Bueno, 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 Nakamasualis, de mi vida y de mi corazón, ya veis que hoy no estoy solo y hoy no estoy tampoco solo con nuestro queridísimo profe, Rodriguito, ¿qué tal, compañero? Hola Ander, muy buenas tardes, pues no, hoy la verdad es que yo creo que la compañía es inmejorable. Hoy yo creo que es inmejorable la compañía. Tenemos al bueno de Sangoro, a nuestro querido traductor de Río Poneglyph. ¿Qué tal estás, Nakamas? Ah, ¿cómo andan? Bien, pues aquí listos para echarnos un porro, para hablar de One Piece. Arronó a porro, ¿no? Sí, sí. ¿Llego muy tarde? No, Dadesito, no. Llegas justo a tiempo, acabamos de empezar. Los que llegamos tarde somos nosotros, de hecho. Hemos tenido un pequeño retrasito que, claro, hay que preparar las mini historias, todas las portadas y todo, ¿eh? Es que es una locura, chavales. Esto va a ser una puta locura. Esto va a ser una puta locura. Esto, de hecho, bueno, realmente, vamos a ser sinceros, teníamos pensado dividir esta saga del mundo abierto de One Piece, ¿vale? La siguiente saga, en tres, ¿vale? Las portadas, mini historias, que es lo que vamos a hacer en este directo, y otras dos. Pero, ¿qué pasa? Nos hemos ido poco a poco así viendo las portadas y hemos dicho, joder con las mini historias. La primera, por ejemplo, la veis ahí, que está compartiéndonos la Sangoro. La primera mini historia de todas es de Baggy, ¿vale? Y de repente empezamos así a ver 40 capítulos solo la mini historia de Baggy. Entonces, claro, hemos dicho, joder, la idea era ir analizando detenidamente, ¿no? Una a una más o menos, o sea, portada a portada a tal. Pero claro, si solo la de Baggy, ¿cuántas son? ¿Cuántas mini historias son? 16. 19, creo. 16, ¿no? 19. 19, 19. Diecis y pico. Vamos, o sea, diecis y pico mini historias, y ya la de Baggy solo tiene 40, pues claro, en un directo me parece a mí que... Complicado. Que va a estar un poco difficult la cosa. Entonces, lo que hemos decidido va a ser, pues, en principio, en este caso, tocar por encima todas las portadas, sin ir capítulo a capítulo desglosando cada mini historia, sino, pues eso, a nivel general y viendo de tal manera... Un poco qué puede aportar cada mini historia, de manera superficial, a la historia real. Porque todo lo que sucede en estas mini historias es algo canónico. Se da... Sí, mía, además es que estas mini historias, una de las cosas que tienen, aparte de que están todas conectadas con One Piece, del mundo vivo, que siempre hablamos, ¿no? Que One Piece parece que no es una historia que solamente siga el protagonista, sino que se le da... A Oda le gusta expandir su universo, expandir su mundo, perdón, que no había encendido la luz, expandir su mundo y demás. Y lo que más curioso me parece es cómo todas esas historias van encajando poco a poco con la trama y nos dan detalles del desarrollo de cualquier tipo de arco de personaje, como puede ser, por ejemplo, Baggy, ¿no? O Kobi y Helmepo, ¿verdad? O una de las que seguramente querrán que hablemos, que es la de N. Un segundo. Dicen que se escucha con eco. Vale, entonces posiblemente sea porque tengo los altavoces puestos. Ah, puede ser. Puede ser. No, es que alguna vez lo he hecho y no se escuchaba con eco. Vale, pues si me permitís un segundo, voy a apañarlo. Dale, dale, no te preocupes. Ahora tengo que conectar los cascos y todo a toda la pesca. No os preocupéis, Nakamasuolis. No punta al canico. Poquito a poco, poquito a poco, chicos. No le des mucha vuelta. Con paciencia y buena letra. Sobre todo lo de la buena letra, ¿no? Eso... Lo de la buena letra, eso ya es una quimera. Que luego crecemos y... Ahora en principio, ya no se oye con eco en principio. Que digan ellos... Mucho mejor ya. Ahora bien, ¿no? Ahora no se oye nada de eco. Ahora no se oye nada, directamente. Ahora no se oye nada. Vale, estamos de vuelta. Bueno, ¿qué estabas comentándonos, Sensei? Vale, pues nada, que eso, que básicamente debemos tener en cuenta que, bueno, One Piece tiene hasta el día de hoy 1047 capítulos y a lo mejor 600 son portadas con historia. A Oda le gusta mucho expandir el mundo con todos sus personajes, desarrollarlos de alguna manera. Lógico, porque un escritor le suele coger cariño a los personajes que va creando. Sobre todo a esos pequeños secundarios con carisma, véase, Django. ¿De qué tiene una historia la portada Django? Django, peor, Gedatsu. Que la gente, o sea, Django, la gente sabrá quién es Django. Django, está por ver si la gente recuerda quién es Gedatsu. A ver, Nakamas, poned, si recordáis quién es Gedatsu, ponedlo en el chat. A ver, a ver, a ver, que yo estoy aquí con el directo también abierto. Y básicamente eso, o sea... No, también lo estoy leyendo en el directo. Está bien, está bien. El arbusto, ¿no? Andamos por aquí, andamos por aquí, chicos. No es el arbusto, el arbusto es Gaimon, que de hecho participa en una mini historia. También. Correcto. Bueno, de hecho es en la que tenemos aquí abierta, en la de Vague, en la primera de todas, participa el bueno de... Bueno, Raimon. Me llama Raimon. El cabeza candelabro, el monje de Skypilla, efectivamente. Es que es increíble el nivel que manejan los Nakamas, ¿eh? O sea, Gedatsu. La gente se acuerda del nombre, Gedatsu. Pues sí, pues sí, o sea, hay personajes básicamente que nos las suban tres cojones, pero que Oda, pues mediante las mini historias, cuenta cosas graciosas que posiblemente a él le apetezcan contar, pues porque Oda es un personaje. O sea, básicamente. Y bueno, pues dice, pues mira, pues ya que no te lo puedo contar en la historia real, porque sería rellenar páginas inútilmente, te lo cuento en la mini historia, me doy el gusto y hago 40 páginas de qué le está pasando a Vague el payaso, por ejemplo. Sí, no, y además es que te lo desarrolla bien, que no es un desarrollo que digas, ah, sí, bueno, vamos a poner la historia de Vague, ¿por qué? Porque me apetece. No, no, es que es la historia de Vague, la historia de Vague está bien hecha y esa historia luego nos da pie a ver, por ejemplo, el desarrollo de otros personajes que aparecen en la obra, ¿verdad? Y que luego tienen su incidencia, mayor, menor, pero tienen su incidencia, como es el caso de, uh, ahora lo veremos. Chan, chan, pero sí, sí, pero hay, ya os digo, o sea, las portadas, luego, bueno, luego están por otro lado los pedidos de portadas, que esos ya nada tienen que ver con, 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 con lo canónico, o sea, porque son cosas no canónicas, típico que un fan le pide, yo que sé, pues quiero ver a Roger persiguiendo a un león mientras el león se come un brazo de Vague. Y, pues eso no es canónico, eso es una petición de portada que de vez en cuando Oda da el gustazo de hacer. Sin embargo, las historias sí que son canónicas y hay historias canónicas de estas, de las mini portadas que revelan cosas, como por ejemplo, o sea, cosas muy importantes, como por ejemplo, capítulo 666. Que Vague, o sea, que, que, que Bon Chan, que Bon Clay sigue vivo y que ahora es, y que ahora es la reina Okama del nivel 5.5 de Impel Down. Una mini historia, te lo cuentan, no llega a estar esa mini historia y tú no sabes que Vague, o sea, que, que Bon Clay sigue vivo. Eso para empezar, o sea, todo el mundo lo dábamos por muerto, por lo menos en aquel entonces. Ahora, ahora yo creo que ya no damos, yo creo que ahora ya no damos por muerto a nadie, o sea. No, no, ahora hay que ver el cadáver. Yo tengo, yo tengo mis sospechas, yo tengo mis sospechas de que Ace está vivo. Uf, no sé, está en vivo en nuestros corazones, como Sogekin, ¿no? Eso es, como la isla Sogekin. Mientras no lo olvidemos, está vivo, Coren. Bueno, pues, ¿qué os parece? Son muchas portadas, muchas mini historias. Lo que decíamos al principio, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser tocar a nivel muy superficial las historias. Básicamente, como un mini resumen de lo que aporta cada mini historia. Y luego ya, más adelante, en los siguientes directos, tocaremos las mini historias que vosotros prefiráis que hagamos, ¿vale? Por ejemplo, la de Vague, pues, sinceramente, yo tampoco recomiendo mucho, yo personalmente, pararnos a analizarla seriamente, porque al final es un suceso que incluso está en el propio anime, mediante un flashback, se explica la mini historia, de hecho, creo recordar. Pero bueno, son un suceso... Cuenta, cuenta. De hecho, me extraña que Toy no haya seguido generando las mini historias en el anime, porque era una buena manera de rellenar sin necesidad de hacer relleno malo. Ya, la verdad que... Y no, además salía canónico y no tendría que meter personajes sacados de ningún lado. Es un material canónico que pudo haber seguido haciendo. Y serían cosas interesantes. O sea, joder, eso es lo que decíamos del... La de Enel animada. Efectivamente, a eso quería llegar. O sea, que hay mini historias que son las que yo me imagino que el público elegirá para ir desarrollando, que son, por ejemplo, esa. La de Enel, la de... La de CP9, ¿eh? La de CP9, ojo. Es muy interesante. La de Baroque Works, cómo pillan a todos los Baroque, ¿no? La de Bech. La de Bech también, la del Germa, que es la más actual de todas también, que seguramente hoy mismo nos paremos a aterrizar un poquito también, ya a cara final. Si es que no nos tiramos cinco horas de directo. Esto va a ser. Pues me decía Gerander, oye, no, me lo decía el martes. Oye, empezamos a las siete porque creo que nos vamos a enrollar. Y claro, esta mañana cuando nos hemos metido en materia ha sido como... Enrollar, dice. Enrollar es poco. Joder, ¿hacemos un extensible? Por cada sub, tres minutos más. Sí, sí, o por cada sub, una portada más. Ojo, ¿eh? Una portada más. No sería tontería. Ojo a eso. Serían 600 subs en un directo. Si hacemos todo. Y te digo yo que los consigues, ¿eh? Te digo yo que los consigues aquí en un momento. Pues sí. Pues bueno, vamos con la primera. Marchemos. La primera de todas que tenemos aquí, bueno, es la que nos está compartiendo Sangoro, que es la mini historia, efectivamente, de Baggy el payaso. El cual, bueno, seguramente si sales de la pantalla, Sangoro, me imagino que saldrá un mini resumen de la historia, ¿no? Porque claro, otra cosa es que no nos hemos estudiado cada una de las mini historias. Pero bueno, esta mini historia, básicamente, yo, si no recuerdo mal, contaba cómo salía Baggy. Y en busca de su tripulación de nuevo, ¿no? Claro. Por cierto, un agradecimiento especial a la wikia de One Piece. Cierto. Sí, se nos ha olvidado. Bueno, porque gracias a ellos tenemos todas las mini portadas de manera ordenada y en un solo lugar. Y resumidas. Este tipo de contenido. Resumidas, con enlaces a los personajes. Bueno, el trabajo que hacen no es un trabajo, es otro nivel. O sea, que no sé si cobrarán o no, pero deberían cobrar. O sea, solamente por… Lo deberían cobrar. Hace un trabajo brutal. Increíble, increíble. Y bueno, yo también tengo aquí por mi cuenta abierto la aventura. Básicamente, como dice aquí en la propia wiki, que es la primera mini historia del manga de One Piece. Y se explica lo ocurrido con Baggy y su tripulación después de la derrota que sufre con Luffy y los pocos nakamas que eran entonces. Que eran Zodinami. Sí, no, porque además es que Luffy le pega a semejante hostia que le manda al carrer, ¿no? Le manda al carrer y ahí es donde acaba perdido. Y además, Nami es la que tiene el cuerpo de Baggy, si no me equivoco. Eso es, que se queda con el cuerpo de Baggy. Y entonces Baggy aquí, ahora sí que, si quieres, podemos poner las portadas y vamos viendo un poco por encima. Es tremendo, además, porque parece una tontería, pero el desarrollo de personaje que hace con cada una de estas portadas, Oda, es espectacular. Aquí, lo que no entiendes por qué hay... Pero esa es la primera de todas, ya con cuerpo entero. Esa será la última, ¿no? Sí, yo creo que esa es la última. Esa es la que engloba todo. Esa es la que engloba todo. Vale, vale, vale. Ah, vale, esa es como el inicio. Sí, la primera sale Baggy con los piesesitos, nada más. Vale, a la siguiente, a ver. Sí. Con una balsa huyendo de los reyes... Ah, no, vale, no, estas son las imágenes resúmenes. Estas son las imágenes resúmenes, sí. Vale, vale, vale. Sango, te mando enlace por aquí por Discord. Te paso a verlo, por favor. Ahí lo tienes. Está tu gato ahí dándole duro, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya lo mandé por allá, al carré, y de todas maneras sigue ahí. Y sigue ahí maullando, ¿no? Los gatetes son calleros, los gatetes. Demanda la atención de Sango. ¿Quién nos la demandaría, verdad? Carmen. Hombre, hombre. Carmen. ¿Quién es Carmen? La Carmen, gracias, que está por aquí. Es una fiel de nuestros canales. Ah, amigo. Es un amorcito de niña. Es un amorcito de niña. Vale, vale. De hecho, va a llevar mi Twitter a partir de la semana que viene. Que yo no quiero entrar, pero voy a tener que entrar en Twitter y va a llevar ella a mi Twitter. ¿Va a tener community manager? Excelente. Sí. Vale, pues mira, aquí tenemos la primera. Todos sabemos que el canal de Rodri es una Carmencracia. Eso es. No es mi canal, es el canal de Carmencracia. Sí. Vale, básicamente, yo iría pasando las portadas, porque para que se vaya viendo un poco el concepto, aquí vemos a Baggy, pues eso, con su cuerpo. Ay, el internet de lata, ¿me es Angoro? Vale, claro, es que si os fijáis, además, no solamente va apareciendo Baggy, sino también van apareciendo los diferentes miembros de su tripulación, ¿no? Porque en la anterior que salía, salía el domador, ¿no? Y salía Cabanji, si no me equivoco, se llama Cabanji. Y sale Cabanji y sale también este Moji y Richie. Y Richie, que es el león. Y te va haciendo un pequeño repaso. Después de la derrota que ha sufrido contra Luffy, te van haciendo un pequeño repasito de que no, y haciendo cada uno. Y esto es interesante, hablando precisamente de lo del mundo vivo. O sea, vamos viendo cómo Baggy, un personaje que en principio, a su labor, de momento, por lo menos en la historia, ya había terminado. Era lo que parecía que iba a ser un villano de turno y fuera. Pues nos van dando cómo va siguiendo, o sea, cómo está vivo el personaje. Cómo no es un personaje de aquí, se ha acabado y ya está el personaje por el siguiente enemigo. Y ya el hilo, ya por así decirlo, el arco del personaje se difuminó. Ya no tiene más incidencia la historia. Oigan, nos están pidiendo que pongan en grande la pantalla, la que estoy compartiendo. El problema es que si la ponen en grande, se descoloca todo. Se van a ver las cámaras. Ahí está. Ve pasando, si quieres, las mini historias. Sí, sin problema. Vale, ahí vamos viendo, sin más. O sea, realmente esta historia, sí, ya lo digo. O sea, es una gilipollez de historia. O sea, tú vas pasando y es que no te aporta nada como tal, más allá de simplemente saber lo que está haciendo Baggy. Y que obviamente eso, para la historia, principal y general, no va a aportar nada. Pero vamos viendo, por ejemplo, que más adelante iremos viendo Alvida por ahí. Tú sí sigues pasando Sangoro sin problema. O sea, tú vete ahí pasando mientras hablamos como si fuera una presentación. O sea, es que está de movidas con un pollo. O sea... Es muy divertida la movida con el pollo, porque además se está intentando comerse a los pequeñajos y acaba siendo comido por el pollo. Además, yo creo que aquí Oda, en muchas de las portadas, desarrolla ese humor, ¿no? Porque muchísimas veces nosotros nos pensamos que One Piece es una obra súper épica, tal. Esa epicidad se la hemos dado a nosotros. Desde el minuto uno ha sido una... Tengo algo preparado de One Piece es una sátira, ya lo veremos, pero es que desde el minuto uno es que te descojonas, porque los combates son épicos, sí, pero tienen mucha parte de aquello de que llamamos gómico, las portadas igual... Pero totalmente, totalmente, o sea... Y eso, y vais viendo, pues sin más, que es como un constante problema de Baggy, una situación que nos la trae bastante al pairo, bastante que nos da igual, como se diría en otros países, que igual al pairo es una expresión española. Y simplemente eso, lo importante de esta historia viene un poquito más adelante cuando se encuentran con Alvida, ¿no? Si no recuerdo... Bueno, a Gaimon, mira, que decíamos que Gaimon tenía protagonista. No, cuando va con Gaimon y... Ahí lo tenemos. Sango, dale al F11 para que se ponga la pantalla completa en el buscador. Vale, vale. Ahí. No cambia mucho, pero... Perfecto. Bueno, pero algo más centrado, ¿no? Mira, vemos que se hace amigo de Gaimon. A ver si lo puedo hacer más grande. Todos los animalitos y tal. ¿Serán nakamas? ¿Están compartiendo sake? ¿Serán nakamas? Él es más grande. Perfecto. Ahí está, perfecto. Se ve genial ahora. Vale. Qué bien, chicos. ¿Qué tal lo veis desde el chat? Me imagino que lo verán bien, o sea... A ver... Perfecto, vale. Me dicen por ahí, perfecto. Se ve bien. Vale, guay, chicos. Me alegro. Vale. Estuve pasando Sangoro. Sí, sin problema. Lo importante va a ser cuando nos encontremos con Alvida. Aquí vemos, bueno, que abandonan la isla. Vamos pasando. Y se despiden como Roger con Noden, así. Nunca lloraron en la despedida. Nunca, nunca. No se le ve ahí la lagrimilla a Vaggy apenas. Para nada. Al pobre Vaggy le suceden unas desgracias que es que es tremendo, ¿eh? La verdad que sí. Algo un cangrejo gigante. Ah, sí, justo cuando iba a irse llega el cangrejo este y es cuando llegan los de la tripulación y lo cañonean, ¿no? Sí, le meten a la siguiente y a esta. Ahí está. Hacen su rimi, hacen su rimi, sí, sí. Alvida salva a Vaggy. Aquí ya se sabía que era Alvida. Aquí ya se sabía que había comido la fruta que la hacía guapa y demás. No, no se sabía. Lo explican hasta que llegan a Lockdown. Entonces, en este momento Alvida era un personaje desconocido. Claro, ya. Este personaje era desconocido, no sabíamos que era Alvida. Sí, y lo gracioso es eso. De hecho, la descripción de la mini historia es que encuentra una mujer misteriosa que lo ayuda. Y además, es que esto nos conecta con Lockdown. Como podemos ver, es que ese mundo vivo no solamente Oda hace estas portadas para desarrollar personajes, sino que también luego esos personajes vuelven a aparecer en la trama y lo que te está diciendo es, espera, que es que este personaje no es que de repente sea teletransportado, sino, mira, esto ha sido lo que ha pasado con este personaje hasta que ha vuelto a la trama. En este caso, por ejemplo, como bien habéis dicho, con Lockdown, ¿no? Que luego aparecen en Lockdown y hacen la parte del cabalso, etcétera, etcétera, para justiciar a Luffy. De hecho, aquí, justo en esta parte, vemos como ella quiere cargarse a Luffy y Vaggy dice De hecho, estaba echando ahora un ojo al resto de las siguientes que vienen en mini historias y claro, siendo 40 capítulos, vemos que ya podemos ir directamente a la última de todas porque ya, o sea, son situaciones que nos dan bastante igual. O sea, son, pues eso, como se reúnen. Sí, bueno, hay una cosa que es muy curiosa, que es la pelea entre estos dos, que es un poco Zoro-Sanji, ¿no? Te van diciendo el Zoro-Sanji que va a aparecer. Porque tienes a Kabaji y a Mori, ¿no? Moji, creo que era. No me acuerdo el nombre del domador. Pues tienes que, además, se llevan como el culo. Y uno es un espadachín y el otro, bueno, es un domador, pero se ve que uno es un espadachín, el otro no. Y es un poco la relación esta que van a tener luego Zoro y Sanji. Entonces, se ve como sí que hay ciertas similitudes en algunas tripulaciones entre dos personajes que son nakamas pero tienen esa enemistad, como, por ejemplo, se puede ver aquí, ¿no? En esta portada, justo. La diferencia es que Moji doma y a Sanji le doman. Es la única diferencia. Sí, está naminizado, ¿no? Está naminizado y rovinizado. Pero bueno, y básicamente eso. Luego vemos que al final quien pone en paz aquí... Ese era un presagio del duelo entre Jinbe y Ace, que duraron días y días de combate. Sí, uf. Y, si hay más, llega Mochi, ¿cómo se llamaba este? Sí. No, de Richie. Está Richie, ¿no? Richie, Richie. Richie pone paz y ya está. O sea, todos se reúnen más adelante y la última de todas, la última página de todas, es en la que está como... Vamos a ver a todos ya como unificados en una tripulación. Sí, porque además ahí es donde se fundan verdaderamente los piratas de Bali. Que son los que a día de hoy, bueno, pues han sido Shichibukais y ya han dejado de serlo y ahora es a ver qué cojones pasa con ellos. La tribu caníbal, ¿verdad? Que los atrapa. Ah, sí. Fíjense cómo las ministorias tienen que ver siempre con el título. Y aquí dice sopa. Sango, amplíalo un poco, porfa. Estos ya no se pueden más. Sí, pero es que si no, no se va a ver mucho. Las primeras, como tienen muy buena calidad. Sí, es verdad. Estos ya son más complicados. Es una pena. Vale. Y... Tira, tira. Al final. Llega Baggy. Ah, aquí está pelando el cuerpo de Baggy. Es verdad, es que es el cuerpo. Fíjate. Hostia, es que la fruta de Baggy, en realidad, ojo, no es ninguna tontería. Hombre, la fruta, en realidad, todas las frutas de One Piece, si se llevaran a un rollo más seinen, realmente se podrían ser letales. O sea, la de Baggy se podría hacer partículas, entrar en el cuerpo y hacerse dentro del cuerpo. Tú eres un poco macabro, ¿eh? Hombre, si te pones a pensar así, flipas. O sea, sacas unas cosas. Sí, hombre, por supuesto. Madre mía. Qué bestia. Y en resumen, lo que enlaza esta mini historia es como Baggy, un personaje que te aparece en Orange Island, ¿se llamaba? O no me acuerdo cómo se llamaba la Isla. No recuerdo. Orange Town. Orange Town, eso. Orange Town. Y de repente te aparece en Lost Town, pues en esta mini historia, básicamente, cuando no había nada de historia en el mundo de One Piece, o sea, no conocíamos nada de la historia de One Piece, pues te mete en las portadas lo que está pasando con el villano hasta enlazártelo de nuevo a Lost Town. O sea... Y no solamente con Baggy, sino también con la otra villana, que es la primera villana en la que se enfrenta a Luffy, que es Alvida. Aquí ya Oda enlazando cositas, ya desde el momento uno. Sí, Ernesto Oda tiene mucho tino. Ernesto Oda tiene mucho tino. Y bueno, pues... Se ve cómo tratar los conceptos para luego darles un sentido, que aparezcan después, no que aparezcan de la nada. Efectivamente. Y con esto nos follamos la primera mini historia, que ya os digo, bastante la hemos desarrollado, de hecho, para lo que había para contar. Para lo que... Para lo que es, o sea... Sí, a ver si el problema es la que viene ahora. El problema es la que viene ahora, que la que viene ahora no es moco de pavo, como se diría también en España. Sango la tienes ya en el Discord para dar click. Y para adelante. La siguiente, a ver si los Nakamas recordáis cuál es, mientras Sango no la abre. ¿Cuál es la segunda mini historia que aparece en One Piece? Por 50 puntos, chicos, por 50 puntos, ¿cuál es la segunda mini historia que aparece en One Piece? Poluchito, 50 puntos. Kobe y el Mepo. Eso es. Exactamente. Yo no recuerdo si aquí puede haber indicios de lo que has comentado tú. De un posible inicio de algo. Sí. ¿De qué sería ese inicio? ¿Qué organización? Podría ser que... No sé si se inicia o es el inicio de estos en una organización. Una de dos. Yo creo que es muy pronto como para que... Estamos hablando obviamente de Sward, ¿de acuerdo? O sea que a ver si en esta mini historia podrían ser el comienzo de Sward. Yo creo que es muy pronto para... Para eso, para decir... Se estaba formando Sward, básicamente porque aquí es que eran unos pringados. O sea, aquí me imagino que en esta mini historia aparecerá Garp, ¿no? Sí. Tengo que pensar que sí. Aparece al final. Sí, sí, aparece Garp. Y aparece también el... El chico ese que siempre está con Garp y que de repente desapareció. Ya ese tío desapareció, es verdad. Y mira, estoy viendo ahora también que sale Morgans. De hecho... ¿Sale Morgans? Sale Morgans. O sea, Morgan, perdón, el capitán Morgan. Ah, claro, no, pero sale por la relación con Helmepo, ¿no? Que estará preso, ¿no? Eso es, esta mini historia ya es pues básicamente de cuando salen, de cuando Kobe consigue su sueño de entrar en la marina. O sea, claro, de momento, como hay tan poco por contar en One Piece, de momento, vemos que en las mini historias lo que te está contando es lo que está pasando con los personajes que acaban de acabar aparentemente su historia. Vuelve a salir rica, de hecho, la niña esta que le hizo los onigiris a Zoro. Hostia, esta me la preguntó Giuseppe el lunes que cuál era mi personaje así terciario estos de One Piece que yo más cariño le tenía era esta niña y a la de... y a la de Onigiris, bueno, y a la de Wano que le da el agua a Zoro, que es un paralelismo muy bonito, Porque esta da los onigiris y en Wano le da el agua. Es verdad. En el pueblo de Visu. Sí, sí, bonito guiño. Vemos que Zoro tiene cariño, no tiene corazón, Zoro. Además, voy a soltar una, ¿vale? Voy a soltar una. Aquí Kobe, si os fijáis, está haciendo todo lo mismo que hace Sabo con los revolucionarios. Sí. Está estudiando, está peleando, está limpiando, está haciendo un poquito un tío all around, un Leonardo da Vinci, un hombre del renacimiento, por así decirlo. Que trabaja por todos los lados y come mierda por todos los lados. Sí, pero sobre todo la parte esta, de que están todos dormidos por la noche y él está estudiando, al igual que Sabo y a Sabo no le gustaba estudiar, que luego se pone a entrenar con Garp, etcétera, etcétera. Es un poco parecido a lo que hace Dragon con Sabo, lo que hace Garp con Kobe. Y de hecho, mira, Sangoro, vete hasta la página, hasta el capítulo 91, donde ahí ya tenemos de repente, ¡pum! ¡Choprecha! Un barco que ahora conocemos. Ese mascarón de quién será, ese mascarón de quién será. Un barco que ahora conocemos y que se revela en el siguiente capítulo. Si pasas página... Y ahí, ahí bajita la mano, nos están dando el... ¿Cómo se llama? El cuartel general que controla Garp, ¿eh? El 3. Como el G, el G3. Es verdad. Ah, sí, eso yo no sabía. Controla eso. Claro, Headquarters, HQ es Headquarters. Ah, sí, sí. Y arriba dice Kaigun, o sea, Marín. Vale, vale, vale. Pues mira, si vamos a la siguiente, en nuestra cara, en el capítulo 92, Oda nos presentó al que en un futuro sería el abuelo de Luffy. ¿Y cuál decías tú que era el de sombrero? Justo ese, el que tienes a la izquierda. Sí. El que está al lado de... Ese tío prometía. Ese tío... Y desapareció. Fue el que entrenó, en realidad es el que entrenó a Kobe y a Helmer. Sí, y es un poco como... Como el que parecía totalmente la mano derecha de Garb. Es Río Cuyo, no te engañes. Es Río Cuyo, ¿no? Es Río Cuyo. ¿Te imaginas? Oye, no lo creo, no lo creo, pero... O sea, yo ya me haría de la risa si fuera Río Cuyo. No lo creo. Le he dicho en plan ambaciles, ya sabéis, hay que tirarse un rorrono al día, porque si no, no hay alegría. Claro. De vez en cuando hay que soltar alguno. Pues sí, y aquí ya vamos viendo cómo a raíz de una historia que... Pues que es básicamente creándose en función de los únicos personajes que conocemos, como he dicho al principio, de repente ya te va abriendo a más marines, resulta que ese marine más adelante resultaría ser el abuelo de Luffy, poco a poco con unas mini historias que en principio parece que no te aportan nada, resulta que... que te está abriendo ya un mundo que tú todavía no sabías que existía en One Piece. Y no sobre todo eso, sino que todos los personajes siguen teniendo su vida. No es como, yo que sé, el Señor de los Anillos, vamos a poner un ejemplo. En la comarca, cuando se van de la comarca, parece que en la comarca ya no ha habido vida. Hasta que no vuelven los hobbits y de repente, oh, pero si siguen viviendo en la comarca, ¿no? Pero parece que no ha habido vida. Por ejemplo, otro villano, ¿no? De los primeros, el Capitán Morgan. Capitán Morgan aquí vemos lo sucio a rata que es, que secuestra a su hijo y le tiene como rehén para escaparse de la marina. Sí, sí, o sea, guarrísimo el cabrón. Claro. Bueno, al final aquí yo creo que lo importante de esta mini historia es realmente ver cómo Coby y el Mepo acaban donde acaban. Y eso creo que se puede ver en la... ¿Y con quién acaban? Que yo creo que lo más importante es con quién, no dónde, porque podría haber sido, imagínate, en vez de ser Garper era el chocas de One Piece, que no, Momonga. 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 El chocas de One Piece, si hubieran acabado con Momonga, a lo mejor ellos serían de SWORD, no serían de SWORD, porque yo, vamos, yo estoy casi seguro de que GARP tiene que ver con SWORD. 100%. Mira, Sangoro, ve a la 113, bueno, la 112 mejor. Qué guapo, Coby disparando. la 110. Son cosas que no te acuerdas, tío, son cosas de las que... Sí, está guapo recordar, entre la 109 y la 110, ya vemos cómo el Mepo es rescatado y cómo Coby y el Mepo acaban en ese barco, o sea, no sé exactamente cuál es el título de las portadas, pero bueno, tiene toda la pinta de que coge GARP y dice, vosotros venís conmigo. Yo creo que antes aparece en la 98, aparece Coby diciendo que el Mepo es mi amigo y disparando como para que no revienten de un cañonazo a Morgan, ¿sabes? Porque le iban a reventar de un cañonazo para que se muriese. Pero si nos fijamos en esta, una menos, Sangoro, una menos justo, en esa, ¿vale? Dice, es mi amigo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde... Está cagado. Sí, sí, como era Coby en ese momento, pero ojo, es como Usopp, ¿no? Está cagao de cintura para abajo, está cagao de cintura para arriba, no. Es interesante. Y la parte de esta... De hecho, es posible... Cuenta, cuenta. Entonces, yo creo que la parte esta justo es donde puede ser que GARP se fije en la pureza que tiene Coby. Sí, efectivamente. Eso quería llegar. Eso quería llegar, sí, sí. Y sea ahí donde GARP diga a vosotros dos o vais a venir conmigo. Fíjense lo que les comentaba de que cuando Oda se avienta las mini portadas, o las mini historias de portadas, más bien, los títulos de cada capítulo tienen algo que ver porque aquí Coby está llamando a su amigo y el título se llama Luffy muere. Hostia, ¿eh? Qué curioso. Qué curioso. Hostia, se llama Luffy muere el capítulo, que en el momento qué locura, ¿no? Leer eso. Sí, sí. ¿Cómo que 99 y Luffy muere? En el 100 Luffy ha muerto y se ha acabado One Piece. Y ha durado cinco años, ya está, perfecto. Sí, y 95. Pero nada, qué bestia, ¿no? Además, es que los nombres de las portadas dan para mucho. No sé si luego al final, si podemos echarle un vistazo a las portadas del 999 y del 1000. Porque es que esas portadas, yo por lo menos del título saco que van por Yamato y me queda mucho más claro después del último capítulo del anime, lo del sake que preparaba mientras esperaba por ti, Mugiwara no Luffy. Así. Me parece que es Yamato 100%, que son dos portadas que justo son las del 1000 y justo están dedicadas a lo que está haciendo Yamato, ¿no? Yo creo... Quiero esperar a Luffy. Yo creo que va más allá de Yamato, ¿eh? Mmm. A mí eso me huele a Joy Boy, sinceramente. Puede ser también. Pero bueno, como diría Katakuri, estamos mirando demasiado al futuro. Correcto. Mira, Sangoro, si te pones en la 113 pa'lante, de la 113 pa'lante, ya es básicamente como la confirmación de que Bagi, o sea, de que Kobe y el Mepo se unen al barco de Garp, de ahí puedes ir pasando, y ya vemos que en el 114 empiezan las labores de... pues básicamente de comer mierda, de Kobe y el Mepo, y de cómo, pues, al final, de una manera u otra van entrenando, página a página, vamos viendo cómo empiezan a mamarse, y no sé si se puede pillar algún detalle, ya que hay un monte, hay una luna y tal, creo que es muy pronto para ver detalles de Oda, pero bueno, se ve un monte que parece el monte Fuji de Wano, bueno, de Japón. Sí. También, que también existe y tal. Sí, no, pero es interesante como justo las únicas escenas de entrenamiento que vemos de estos dos son justo cuando los coge Garp, porque antes no tienen escena de entrenamiento, antes solamente estaban, por ejemplo, estudiando, ¿no? Kobe, están limpiando y demás, pero ahora justo cuando están con Garp, ya de repente es como si algo hubiese hecho click, ¿no? Y ya no es simplemente que sean unos grumetillos, ¿no? Dentro de un barco, sino que a su vez ya están, además de esas labores que se tienen que hacer dentro de un barco como miembro de una tripulación, también están entrenando y están entrenando de noche, ojo, no es ninguna tontería que sea de noche, porque por el día es cuando se llevan a cabo más o menos esas labores de limpieza, etcétera, etcétera, cuando se tiene más o menos una rutina y ellos lo que están haciendo es intentar de noche el esfuerzo extra, ¿no? Por así decirlo, el fuá. Y que se ve exactamente. Que además no se ve a Garp ni al otro por ningún lado, o sea, como que es en parte ciertamente voluntario, ¿no? Eso es. O sea, como que sí que están siendo asesorados y entrenados por Garp y casi seguro los favoritos de Garp, pero eso, no es hasta la 119 en la que se vuelve a ver a Garp ya. Donde, esa portada, la verdad que no sé de qué estarán hablando ahí. Ese es donde... Esto es de la mamá de Erika y de Erika. Claro, no, sí, esto será en el pueblo, ¿no? Sí, sí, en Shell Town. Sí, que están diciendo, mira, se han marchado, ahora serán unos grandes marinos y claro, aparecen ahí como si fueran unos grandes marinos, pero en realidad son los dos más pringados de todo el barco. Esta mini historia es más corta, porque termina en la siguiente y termina básicamente con Garp viendo sin más. Pero estándose las manos ante lo que viene. Sí, madre mía, sí, porque además es Ryokuyu, digo, el personaje este que decíais, que ha desaparecido furtivamente de la obra, el que está ahí entrenándoles. Como si se le asudara tres cojones ahora. Sí. Y vuelve a ser de noche, ¿no? Sí. No sé, será que durante el... Yo creo que eso es como el tren de la vista. No sé, porque llega un punto en el que si fuese de día el sol tendría rayos alrededor para simbolizarlo. Y no creo que el sol fuera tantas notas tan grandes. Sí, sí, es verdad. No sé. Eso yo creo que es una luna llena de... Sí, sí. La luna como estaba en el anterior estaba creciente, ¿no? Sí, estaba... Ahí estaba entera, pero antes... Mira, aquí estaba llena. Ah, sí, ahí sí. Eso está guay, porque da a entender que son días los que... O sea, son varias noches. Ya han pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Sino que es noche tras noche entrenando. Oye, pues a lo mejor sí que es de día, porque si te fijas aquí es muy claro que es de noche. Aquí no tanto, pero... Pero... No sé yo, porque el cielo estaría más claro, lo habría dejado blanco si fuese de día. Yo sinceramente creo... Porque ve la sombra del marín. No, pero eso no importa. La luna también puede reflejar sombra. Yo lo que creo... Yo lo que creo... Y de hecho, me quiere sonar, no sé si mi cerebro se lo está inventando o no, pero me quiere sonar que durante el día hacían labores de pringao y durante la noche entrenaban. Claro, no. Es justo lo que estábamos hablando antes, que por la mañana estaban haciendo eso de limpiar la cubierta, etcétera. Ajá, sí. Eso, o sea, durante el día hacen como labores y luego a la noche se llevan ahí el cariño de garpe, en plan de venga vosotros dos que vais a entrar en Sward. El puñito de amor, el puñito de amor. Que vais a entrar en Sward. Y ya está. Y luego, luego sí, luego he mirado y a mí también me estaba saliendo ese escarabajo raro que ha salido. Sí, Sango, te estoy poniendo todas ya en Discord, ¿vale? Ya voy. La siguiente es, bueno, una mini historia, pues, incluso peor que la de Buggy. Es un poco musical, ¿no? Esta mini historia porque mezcla dos grandes de la música. Mezcla Michael Jackson y Steven Tyler. Oh, yeah. Y lo peor es que también tiene bastantes, bastantes, bastantes ministorias, que es básicamente el bueno de Django. No sé si alguno en el chat lo habréis dicho. No, no hay ninguno en la cámara, os veo lentos, ¿eh? Os veo lentos. Cuando cambiamos de mini historia quiero ahí vuestra apuesta de cuál es la siguiente, de cuál es el siguiente que va a venir. En este caso tenemos a Django. Una predicción, escucha, Quinto, haz una predicción. ¿Cómo que hago una predicción? Ah, yo no tengo Haz una predicción, claro, haz una predicción de cuál es la siguiente historia, pero cabrones, no miréis, que nos conocemos, que luego es como jugar a un trivial y buscar por Google. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, esta mini historia la verdad que no tengo ni puñetera idea de qué cojones cuenta. Me imagino yo, sabemos que Django acaba siendo Marine. Pero Django solo no, porque es que es curioso. Y regresa a Full Body, ¿no? Porque Full Body lo habían echado de la Marina porque que se le escaparon los Mugiwara. Es verdad, es verdad, sí. Y que entiendo que que se unen juntos, que luego cuando se les ve es en Marineford, ¿no? Sí, en Marineford. Sí, y ya trabajando para Hina. Sí, que quién no querría de aquí trabajar para Hina. A mí me encantaría. Yo la verdad que preferiría trabajar para Yamato. Bueno, a ver, no te jode, yo preferiría tener un canal de YouTube de literatura con Robin, pero no se puede en esta vida. Todo, joder, no se puede en esta vida, todo. Vale, pues ve pasando si quieres, Angoro, y vamos viendo, vamos viendo, vamos deduciendo lo que va pasando. Yo, mientras tanto, voy a leer el resumen largo, o sea, el resumen corto. Dale, dale. Dice, Django, en esta mini historia vemos los aventurios de Django después de que fuera abandonado por los piratas oscuros. Esa es la mini historia. Ese es el mini resumen, vaya puta mierda. Oye, pues eso es un buen resumen, yo le pongo buena nota a ese resumen. Mira, aquí, este párrafo está bien. Por ejemplo, en este capítulo, en el mil, en el mil, digo, en el 127, este, es la primera, es la primera mención de los Dendenbushy. ¿Ah, sí? Hostia, sí, mira, está en el árbol. ¿Lo ves? Es una ardilla. Es una ardilla. Es una ardilla. Pero yo me acuerdo que en este capítulo se hace mención a los Dendenbushy por primera vez. O de la sangopedia, macho, es que es la sangopedia. Ya ves, qué locura. Mira, aquí, por ejemplo, dice, Fullbody sintió la necesidad de arrestar a Django ya que seguía siendo un pirata. Django fue enviado a juicio y sentenciado a la horca hasta que Fullbody apareció con un baile y logró obtener el perdón del jurado. ¿No? Pero... Con un baile, en plan full americano, ¿sabes? En plan de... típico que el juez dice, yo tengo un hijo como tú. Te perdono. Aunque ese acto le costó a Fullbody... Ah, mira, aquí pone, aunque ese acto le costó a Fullbody ser degradado... Bueno, ya está, o sea, decía ahí. O sea, esa es la razón. No es que porque se le escapara de los Sanji y compañía le echaran, sino por el bailecito. Django fue perdonado del juicio a muerte y le degradó por ridículo, supongo. Claro, sí, porque a lo mejor un tío como Fullbody que tiene cierto estatus, que tiene cierta... Es un cierto poder, ¿no? Dentro de la marina, eso de echarle... Era teniente, ¿no? Sí, era un puesto de centillo. es que sería como echar a Okiji, ¿no? Es como... A Okiji no lo puedes echar, porque es que luego es un peligro, ¿sabes? Es un peligro. Y aquí termina la ministra y diciendo, pese a eso, ambos acordaron en que no podían ser amigos, motivo por el cual Django se disponía a usar su hipnosis para borrar sus recuerdos, hasta que vieron a la capitana Hina, de la cual quedaron enamorados. Por esto, Django se alistó en la marina y junto con Fullbody inició una aventura siendo sirviente, sirviendo a la marina junto a Hina. Y no me extraña. Y con eso, básicamente, contamos la ministra de Django. O sea, básicamente que Fullbody y Django son como... También un poco Sanji y Zoro, ¿no? ¿Cierto a medida? ¿No como cierto? Sí, lo que pasa es que Zoro la verdad es que no está muy interesado por las mujeres. Este es Morgan. No, aparte acá los dos se llevan bien. Sí, es Morgan. Y están con la... Es como que hay un acuerdo, ¿no? En plan entre los dos. En plan entre los dos. Hina. Oye, este de la portada es Morgan, ¿no? Sí, es Morgan. Es que no se sabe nada. Dicen que pasa a un lado al lado de Morgan en su travesía. Y los dos dormidos. Vaya personajes. Django seguramente hipnotizado por sí mismo, pero... Seguramente. One, two, three, Django. Y esta es Haya, claro, es verdad, que también está la mini historia esta de Haya que lo hablábamos antes, ¿no? De Kaya, o como se llame la... De Kaya, de Kaya que quiere... que quiere, este... retomar la medicina de nuevo. Ajá. Pues de que ya se desintoxicó del veneno que le estaba dando Kuro. Ah, es verdad. Claro. Ahí es más rubia, de lo que se muestra en la historia del anime. En el anime se ve como con un pelo casi blanco. Y aquí es rubia, rubia. A lo mejor se quiere mostrar por la parte del veneno, ¿no? Para justificar de alguna manera que esté envenenada, la sueltas con el pelo un poquito más blanco, que de alguna manera parece más enferma, ¿no? Más desmacurada, ¿no? O sea... Es que Toy a veces se inventa la paleta de colores. O sea, si Sark la última... Es otra. Es verdad. Cesar Clown tiene color de piel normal. No es pálido como en el anime. Nada, nada. Cesar Clown y, bueno, si nos ponemos... Nico Robin, creo que era Nico Robin. Creo que no era tan morena como se mostraba en el anime. No, no. Nico Robin, de hecho, se hizo un Michael Jackson. En el anime, pero es que en el manga siempre debía ser así, creo. capítulo este, el mil tre... El mil tre... El mil tre... Oye, es el mil. Es que como estamos con el mil... Es que... El ciento... El ciento... El ciento treinta y cinco es la primera aparición de la boom. No joda. ¿Y cómo se llama el capítulo este, Sango? La boom. La boom, ¿en serio? La boom, pues ya está. Vale. A ver, espera un momento, espera un momento cómo es la portada. Es Sango llegando a la... Sí, no, 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 no. A una isla que tiene sutilmente forma de... Claro. De ballena, ¿no? Sí, sí, por eso lo decía, ¿no? Es que... Aquí tiene como forma de ballena. Sí, sí. Parece como... Si te fijas, la boom nunca está en horizontal, siempre está en vertical. Y si te fijas donde pone Funky y luego el arbolito se que hay justo sería... Pues imagínate que está soltando agua. Chorrito de agua. Claro, eso es. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. ¿Qué? Además, es como... El welcome es como subir hacia un puentecito y tal, que es como subir a la reverse. Sí, justo iba a comentar el welcome, sí. Y ya te digo, es que de Oda es que no te puedes fiar absolutamente nada. Es que hay cualquier tontería, tío. Cualquier tontería. A lo mejor también estamos viendo alienígenas donde solamente hay... No, no, seguro, seguro, además, seguro. Oda ahora mismo está con la cara de Kinemon esta de cuando... Está perfecto sin querer, ¿sabes? O sea... Ahora mismo Oda es S con esa portada. Mira, vete hasta la 159, Zanguero. Quiero que es la propia portada. No aporta mucho, pero vemos que sale en grande el dodón, que es como el doom este, ¿no? O es otra cosa. No, es otra onomatopeya. Es otra onomatopeya. es como que... como que está... estamos... sí, como que está... como que algo cayó o que hay un golpe o algo así. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Y luego, bueno, no veo mucho más allá de lo que hemos comentado. De lo que... del resumen que os he leído. Si vas... si vas pasando... Mira, si vas pasando... Pon la 170. En la 170 sale lo que he leído de que intenta borrar la memoria a este señor, a Fullbody. Y en el siguiente sale ya Hina. Y es cuando los dos... Ah, pero la Hina se ha leído en el anterior, ¿no? Dale uno para atrás. Y vean, en la 170 el título del capítulo es Inicio. Inicio. Qué curioso. Y aquí es donde inicia. Hostia, qué heavy, ¿eh? Cómo le gusta Oda, ¿eh? Mira, pasa a la siguiente. Ahí tenemos a Hina y vemos como los dos se enamoran de Hina. Y a partir de ahí, justo en la siguiente, literalmente en la siguiente, o sea, se la... Les da igual todo. En la siguiente, pasa, ahí están los dos ya de marines y de hecho, fíjate quiénes están detrás. Pasa, pasa, Sangoro. Mira quiénes están detrás. Kobe y el Mepo, ¿no? Hostia, es verdad. Kobe y el Mepo, se iban pasando. Sí, es cierto. Kobe y el Mepo, pasando como si nada. Garp también. Y es Garp, sí, sí, no, que es Garp, es Garp también. Es verdad, hostia, no le veía, no le veía, sí, sí. Qué interesante. Ya ves, ¿eh? Cómo te lo junta y todo. Poquito a poco, la poca historia que hay en One Piece te la va juntando toda. Seguramente ese era el plan de Oda desde el principio, intentar tenerlo todo súper mega enganchado, ¿sabes? Para luego que no se le escapara tanto, pero es que yo creo que ni Oda pensaba que iba a ser un mundo tan abierto. No, yo sé, te soy sincero, si este tío tenía planificado todo esto, él solo, que es Trollchiroda, que yo no me creo que se llame Ichiroda, sinceramente, este es un Anunnaki, es un Anunnaki, es un Anunnaki, que no, que es imposible. Que he leído novelas, te lo prometo, he leído novelas con unos mundos súper vivos, etcétera, etcétera, pero que es que no es ni medio normal, que no me puedes decir que se acaba de terminar la historia de Kobi Gelmepo y justo en la historia donde Jango se convierte en marine y empieza de grumetillo con full body que le han degradado, se enamora de Hina y a la siguiente de repente me aparecen por detrás Kobi Gelmepo con Garp, porque es que es como pom, es que, claro, es que está muy guay, tío, lo hila todo perfecto, tío. Es muy goda. Goda, goda. ¿Cómo era la goda? goda. Goda, goda, goda. Ay, y bueno, pues con esto cerraríamos otra mini historia pues relativamente irrelevante, pero que bueno, que también te explica por qué narices Jango acaba en la... Claro, el Marifor. En Marifor. En Marifor, básicamente, porque es como que pinta Jango en Marifor, ¿no? Sí, porque no tiene sentido ninguno que termine en Marifor, si no es por esta mini historia, imaginaos que de repente no tenemos esta mini historia, aparece Jango en Marifor y que pinta que es tremenda. No tendría sentido. Ningún sentido. Y bueno, después tendríamos la siguiente mini historia que es de uno de nuestros queridos Jojins evangelizados. Y es donde nos presentan tanto a Papak como a Keimi. ¿Quién está ahí? Está Keimi. ¿Quiénes están ahí? Porque Papak también estará por ahí, ¿no? O en esta... Sí, ahí está a la derecha. Está a la derecha de Hatsan, ¿no? Sí, sí, está... Uy, toca aquí. Sí, sí, aquí tenemos a Hatsan, o sea, Hatsan a Papu y aquí a Keimi. Ya ves, en el capítulo, ¿qué capítulo es este? El 182. Buah, pues anda que no queda para Shabaody, ¿sabes? No queda nada para Shabaody, ¿no quedan qué? ¿Cuál es Shabaody? ¿El 500 o por ahí? Sí, no, 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 ¿qué va? ¡Oh! ¡400! ¡400! ¡400! ¡400 y algo! ¿Sabaody? ¡Joder! Sí, sí, Shabaody, sí, Shabaody es... Sí, sí, que yo me acuerdo... Yo me acuerdo que... El capítulo 501 es donde revelan lo de Rayleigh. Efectivamente, en el 501 es donde... En el 511 llega a Kisaru. Tal cual. Vale, 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 Sí, porque estoy en Filler Bark, el volumen de 49 sigue siendo Filler Bark y ya está terminando y pone el 470 y algo, así que sí será por el tomo 50 y poco. Y mira, el resumen grande de esta mini historia, la mini historia se llama Paseo por el Fondo Marino de Hachan, ¿vale? Esto es pues después de Arlon Park, básicamente, cuando ya conocemos a todos y no sabemos qué fue de Arlon, de hecho, porque no se le ve en Impel Down ni nada, pero lo que nos cuentan aquí es Paseo por el Fondo Marino de Hachan, es la cuarta mini historia de One Piece. En esta ocasión vemos como el Jojin Hachan logra escapar de ser enviado a prisión y de los encuentros que tuvo después de eso. Con lo que entiendo yo que básicamente la historia que vamos a ir viendo es pues como, un poco como la de Jinbe, que hay más adelante, ¿no? Que va también como por las profundidades del mar con un pone glifital, pero versión Hachan y versión más light, obviamente. Sí, no, y aquí yo creo que es de donde saldrá la idea de Hachan de hacerlo del takoyaki, ¿no? Takoyaki, exactamente. Sí, seguramente. De hecho, creo que se llama así, ¿no? El del takoyaki, algo así de... Sí, Hachan llega a Pueblo Diadema, pez de gato, una aldea hambrienta. Hachan usa sus tesoros y su maestría en el takoyaki para salvar la aldea y una vez más propone matrimonio a Octopaco, que a saber quién cojones es Octopaco. Octopaco es una chica y una pulpo. Una pulpa. Ah, vale, y mira, aquí dice que finalizando la mini historia vemos como los ciudadanos del pueblo en agradecimiento construyen un barco puesto, un barco barra puesto. Fíjate, en el 185 me acuerdo que mucha gente sacó una teoría de que había una Akuma no Mi en el refrigerador de Hachan. No jodas, hombre. Pero bueno, por favor. Es que en ese momento una Akuma no Mi, claro, era como ¡Oh, tiene una Akuma no Mi! Claro, claro, sí, lógico. Cuidado, puedo hacer cosas. Joder. Y básicamente en esta mini historia lo que se concluye es como por un lado Hachan, bueno, interesante que Keimi se nos presente, o sea, eso me parece una locura, una barbaridad que se nos presente Keimi. Sí. Y por otro lado cómo consigue su puesto de Takoyaki con el cual le vemos más adelante. Sí, porque Keimi es el motiv principal de todo lo que sucede en Sabaody al final y luego y luego de una manera o de otra el Takoyaki y demás está ligadísimo Sabaody. ¿Por? Porque si no es por Keimi y por Hachan no lo conoce. Hachan es el amigo de Reilig. Eso para empezar. Sí. Entonces, si Hachan, si no ven al Keimi, intenta salvar a Keimi y no ven a Hachan con el Takoyaki se hacen amigos al Hachan darles comida porque Luffy tiene muchas dinámicas. Una de ellas es me das comida él es mi amigo. Es así de simple. Es como un perro callejero. Tú le das comida y el perro se va contigo. Sí, básicamente. Es que es así. Así funciona. Entonces, Hachan es amigo de Saki y Saki justo es la mujer de Reilig y Hachi es amigo de Reilig. Por eso mismo luego conocen a Reilig. Y ¿qué pone ahí en el arco? Goldfish Emperor. Goldfish Emperor. Ajá. No, no pone Gold. Pone Grab. Grabfish. ¿No? Cangrejo. Pues Goldfish es de pez dorado. Ah, pez dorado. ¿Y después qué pone? Emperor. Emperor. No, el emperador del pez dorado emperador. Pez dorado emperador, sí. Pues vaya fumada. Pero bueno. Yo sé, no. Entró el tiro. Y mira, en la última portada de todas en la 228 ahí tenemos tenemos ya bueno, de hecho no se lo regalan antes se lo regalan que Amy sale mucho, eh. Hostia. ¿Eh? Que Amy empieza parece que no, pero sí. Que Amy acompaña en la recta final de todas las mini historias de toda la mini historia en varios capítulos sale que Amy acompañada y poniendo la cara mira, pone el 216. No sé si a ti también saldrá. Vale, lo que salde un momento estábamos en el 193 y ya le acabo de decir en el quinto, pone el 216. Es que es una locura. En el 216… Te ha faltado paca la pulpa para que la vean a la que le propone matrimonio. Ah, es esa. Vale, es esa. Es fea, eh. Paca la pulpa, eh. Tiene cara de Belén este banditón un poco, eh. Dale, a ver, a ver. Dale un par para atrás, porfa, Sango, que tiene que estar por ahí paca la pulpa. ¿Una menos? Otra menos, eh. Tiene cara de Belén, Esteban. Hostia, pues sí, parece de las que se sienten el Sálvame ahí de tertuliana. Claro, eso Sangoro no sabrá lo que es. Sangoro, salseo español de mala calidad. Salseo español del malo. Malo. Sí, sí, no. El típico programa de estos que se sientan en un plato de televisión y se ponen a a comentar la mierda a los famosos, pues eso. Oh, mira. Muy latino también, ¿a que sí? Sí. Y fíjate, fíjate, ponla 215. Es que aquí, bueno, ya tenemos a Kami, ¿vale? O sea, y de aquí para adelante todo el rato vamos a tener a Kami. Me parece una locura, de verdad. O sea, que luego sea un personaje bastante relevante en la serie. O sea, 300 capítulos después casi. Sí, sí, ¿no? Y luego además es que no solamente se ha dado de parte 1, sino en la parte 2. Por poco mata a Sanji, Kami. Es cierto. Es verdad. Por poco mata a Sanji y presentándole a sus amigas las sirenas. Es verdad. Y vemos, por un lado vemos cierta dureza en la historia, que estamos un poco en lo de siempre con One Piece, ¿no? Dibujos como alegres, infantilizados y no sé qué. Pero luego realmente vas viendo y es que se están muriendo de hambre, literalmente. O sea, y mira, he hecho una para atrás. Es que mira la cara del señor. Es curiosa. Mira la cara del señor. O sea, el señor está en plan de ayúdame, me muero, parezco un pez de guano, ¿sabes? O sea, con el chavalín. Con el chavalín, o sea. Con el chavalín. El pobre ahí está. A ver, yo creo que es que el niño era el que... A ver, si te fijas en las portadas anteriores, el niño este estaba perdido y casi se lo come un monstruo marino y Hatchan le salva. Entonces Hatchan está llevando de vuelta al niño con su familia. Sí. Pero así que su familia está viviendo en un sitio que está destruido. Básicamente son ruinas. En el 211 se ve al pulpo gigante que pilla a Hatchan y como me imagino que hará Takoyaki con eso, literalmente. O sea, y será con lo que alimentará a todos. Pero eso no es canibalismo, tío. Sí. De hecho, es bastante... Es que ya llega un momento en el que... Técnicamente, sí. Es que, no sé, un yojin y un pulpo. Lo único que se diferencia es que el yojin habla. ¿No? Literalmente, o sea, sí, sí. Pero habla... O igual no es pa' tanto, ¿eh? Igual es como si un humano sea como un mono, ¿no? Hostia, esa es una buena reflexión. ¿Un mono? Podríamos preguntar en China, que seguramente se han comido algún mono, algún chino. Yo no me comería a un mono, pero no me parece... Salió de eso, ¿no? Ya, no sé. Y luego, mira, ve al 216, un detalle que es que... Paca poniéndose guapa. La paca. Es que tiene hasta nombre de Sálvame, ¿eh? Sí, sí. Es brutal. La paca. Fijaos en las caras, tío, de Kami y de Papug. A ver, es la típica cara de One Piece, ¿no? Pero es que ellos ya la ponían. Cuando aparecen en Shabu, esa cara ya la ponían. Es como si... Como si esta cara... Oda ya te hubiera pensado que estos personajes van a ser memes con esa cara. O sea, de que está deseando presentar a esos personajes para ponerles esa cara. Porque es que sale un montón de veces esa cara en... En... En estos. Sí, pero es que es lo mismo que decía antes. Es que desde el minuto uno One Piece ha sido... Ha sido así. Es que ha tenido este tipo de dibujo, ha tenido este tipo de humor, este tipo de comedia. Por eso que a día de hoy hay gente que diga Oh, tío, ya no me gusta. Mira lo que está haciendo con el Year 5. Desde el minuto uno. Cosa tuya. Es que desde el minuto uno la obra ha sido así. Otra cosa es que tú, como dice el buen Donko, hayas hecho mitomanía, lo hayas idealizado al tal extremo. Que tal, pero no... Es sí o sí, One Piece de toda la vida. Para pasarlo bien y para... Con una risa, ¿no? Laftale, nunca mejor dicho, con un cuento de risa denunciar toda la mierda que sucede. Con un protagonista que es un Joy Boy. Un chico alegre. Eso es. Ay, ay, ay. Y luego, mira, vamos al 227 y ahí tenemos básicamente la resolución. Al 227. Es una cosa. Está diciendo que lo puedes poner en grande porque otra vez está en peque. No se puede. Bueno, tú inténtalo, Sanga, a ver qué se puede hacer, tío. No, a ver, ahí yo creo que no se ve mal, o sea... Se ve bien. Yo ahí lo veo bien. Yo tengo una megapantalla. A ver, yo en Discord lo estoy viendo bien. Voy a probar aquí con la tele. A ver, no se ve mal. No, no, es que lo tenía puesto... No, es que nos tenía puesto así en cuadriculado. Es una pantalla de... Si no hay pulgar, se ve bien. No, no, se ve bien. En la 227 vemos ya un poco la resolución del problema. Que es, bueno, pues que se cura... O sea, bueno, pues que Hachan consigue darle toda la comida, tal, se ponen súper felices los panas. Ojo, ojo que... Ojo que aquí en la 218 se confirma que... Que Amy tiene una buena relación con papá que está usando un delantal de Dos Koi Panda y esa marca de ropa es carísima en el mundo de One Piece. Es la marca de Papug. Es verdad, es la ropa de la estrella de mar, ¿no? De Papug, ¿no? Sí. Esa se vende en la boutique de Papug. Sí, claro. Sí, sí. Es que mundo abierto de One Piece tienes a una puta estrella de mar que tiene una marca de ropa megacara de lujo. Sí, sí. No, no. Es flipante. Yo no sé si los que estéis viendo este directo que sepáis que todavía no vamos ni por un cuarto del directo, ¿vale? No os preocupéis. Podéis pedir cena, ¿eh? Podéis pedir cena. Sí, sí. Y deciros una cosa, deciros una cosa. Salgo solo yo, Quinto, esta vez. Sí, sí, sí. No, estoy en plan para quien habla. Estoy en plan en modo profesional pero yo ahí en plan... En modo realización, ¿no? Sí, sí. Pues daros cuenta de que estamos en un cuarto del directo, chicos y que esto más vivo no puede estar. Imaginaos. Y ahora de repente, pues mira, la típica historia, ¿no? Hachan le pide a la mujer que si quiere casarse con ella, no, eres un pobre de mierda, no te quiero, no vales para nada. De repente Hachan triunfa y ahora la señorita se acerca a él. Vaya la vida. Ya ves, ¿eh? Literalmente, ¿eh? ¡Carrer! ¿Al carrer? Al carrer. Sí, sí. Y eso. Y más adelante pues se da la resolución de cómo le regalan el barco que comentábamos que he leído en el resumen. El barco donde ya con ese pues se pone ahí con su negocio a tope de takoyakis en plan full emprendedor. Autónomo en España, es decir, va a estar jodido. Este yo creo que se va a la isla Jojin antes que a España, ¿eh? A la isla de Reyn, ¿no? A la isla de Reyn. Hostia, eso sería literalmente economía sumergida, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, literalmente. Tener dinero en la isla Jojin sería economía sumergida. Cuidado con eso. Es que es súper interesante porque además todas estas historias no nos... Que sí, ahora por ejemplo es súper cómico. Mirad, es que las caras que hay ahora mismo es que siguen siendo las caras que estamos viendo en Wano. Es decir, la línea... Para que veáis que se puede justificar todo lo que está haciendo Oda ahora mismo con Luffy, con la fruta, etcétera, etcétera. Se puede justificar con que ya era así. No es que se lo esté sacando ahora de la manga. Lo que pasa es que la gente se le ha metido en la cabeza la epicidad de Wano, pero en verdad es que esto ha sido así todo el rato. Todo el rato. Lo que pasa es que también yo creo que es un poco por... Es verdad, hay que... Apunto a favor de los que dicen que es... O sea, bueno, no que los entienda, pero que entiendo... O sea, que entiendo por qué se sienten así. Pero no los compartes, ¿no? Eso es, eso es. Porque no es lo mismo una situación que es constantemente ridícula o que tiene un toque ridículo como, por ejemplo, Enel, cuando pelea contra Enel, que es una pelea muy buena, pero que de repente dice ¿Cómo hago para que no prevean mis movimientos? Voy a ser gilipollas. Y pone la cara esa. Eso es un toque. Es un momento y tal y no llama igual tanto la atención. Pero contra Kaido es verdad que después de desde el capítulo 1000, como llevan, con puños ahí de repente que despierta al Haki, el puño este, el gancho que le mete Luffy, epiquísimo. La Asura de Zoro, el no sé qué, un combate que es como mega serio. Luffy desarrollando el río y el Haki del Rey avanzado a muerte y no sé qué. Y de repente que con la Yerford empiece a hacer cosas tan ridículas en el combate más legendaria hasta la fecha. Puedo entender, aunque no comparta, que la peña diga oye, que hostias. O sea, ¿por qué en un combate tan épico de repente? Sigue siendo el mismo modus operandi, no sé. Es que te mete una gilipollez por combate. Más alargado, pero sí. Claro, tú mira el combate con Baggy para no irnos muy lejos del punto en el que estamos ahora. En el combate con Baggy Luffy intenta resolverlo de una manera seria y al final, ¿cómo lo resuelve? Patada en los cojones y hacerle cosquillas en los pies. ¿Qué es este capítulo 2.25? Se llama El sueño de las personas. Hostia, qué interesante. Claro. Y cuidado ahí, el sol atardeciendo. porque ahí tiene un ángel y un demonio. ¿Qué ángel demonio? ¿Dónde ves un ángel y un demonio? Arriba, en el sueño, ¿no? No, 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 el 2.25, quinto. Sí, ¿qué pasa con el 2.25? ¿No te das cuenta de que uno está dormido? El de la derecha parece que tiene cuernos, ¿no? Ah, sí. El de la derecha parece que tiene cuernos. No, no, pero son los piratas Gyojin los que estaban con Arlong. Ah, amigo. De hecho... Es Kubi y Chu y Hachi. ¿Y por qué sueñan que son...? Es que incluso parece que son humanos, ¿me entiendes? ¿No? Tienen más pinta de humanos aquí que de... Es que son niños. Niños. Cuando son niños. Ah, amigo. Yo lo que sí que veo es que si coges a... ¿Cómo se llama? A Hachan. Le pones sombreado. O sea, como si fuera un incógnito. Lo adelantas un poco a la luna y parece Nika. Tal cual, tal cual. Tal cual. Hostia, en todos esos niños. Entonces está soñando... Joder, me voy a marcar tremenda fumada, pero puede ser que esté soñando que ojalá él, en vez de... haber sido pirata, hubiese sido... Claro. Claro. Qué bueno, ¿eh? En vez de haber sido pirata, que hubiese sido un emprendedor autónomo ahí guapo del Takoyaki y que sus amigos no hubieran sido piratas y no hubiesen vivido esa vida, ¿no? Seguramente. Que bueno, que al final es lo que ha conseguido. Sí, hombre, quien ha sido, la consigue. 400 capítulos después lo consigue. Lo que sueña aquí. Son recuerdos, dice Sial. Son recuerdos. Hombre, pueden ser recuerdos, pero yo no sé si serán recuerdos, recuerdos. Puede que sean recuerdos, pero... Es que yo los veo dormidos, por eso digo que... Está dormido. Claro. Es un sueño. A lo mejor está soñando con el pasado, eso puede ser. Eso puede ser, que esté soñando con el pasado también puede ser. Sangoro, ¿podrías leer lo que pone en el 228? 28. O sea, ese es el título del capítulo, entiendo, ¿no? Es el título del capítulo, eso. ¿Cuál es? Por curiosidad. Es lo de Morgan. Lo de Morgan. ¿Y qué es lo de Morgan? Digo Morgan. Digo Morgan. Perdón, Morgan, me quedé con Morgan. Lo de Monblanc Cricket, perdón. Ah. Morgan. Morgan. Lo de Norland. Vale. Vale, vale, vale. ¡Ah! Monblanc Cricket. Monblanc Cricket es Monblanc Norland. Esto ya es de Haya. Hostia. Claro, pero es que ahora viene una gorda. Es que ahora viene una de las que yo creo que a la gente le va a apetecer mucho ver. ¿Mini historia? Sí. Si no me equivoco, ahora viene un papucho. Otro detalle en el puesto este de Takoyaki. El número 8, que es Hacha. Sí. Hostia. Cierto, cierto. Qué bueno. Sí, sí. Vale, pues con esto terminamos la historia. Lo que sí, aquí entiendo que Kemi y Papuk se despiden o van junto a Hachan. Sí, sí, se despiden, se supone. Se despiden, ¿no? Vale, vale. Y aquí se separan y bueno, pues nos los encontramos nosotros luego más adelante. Hasta cuando la atrapa Duval. Y aquí estaríamos subiendo a Skypea, ¿no? O en Skypea, ¿verdad? Aquí sigue lo de Skypea y creo que sigue la mini historia de Wapol. Ah, bueno. Sí, exactamente. Sigue la de Wapol. Ahora, ¿hiciste predicción, quinto? ¿Predicción de qué? Ah, no, no, no. No he hecho. No he hecho predicción, no. Vale, la siguiente que tendríamos sería de Wapol y... Voy leyendo, ¿vale? El Urra... No sé qué es Urra. El Urra Omnívoro de Wapol. Ya, no, lo de Urra y yo estoy un poco tal. ¿Quieres que vaya a la RAE? Y le eche un vistazo. Vale, si quieres. Es la quinta de las mini historias de One Piece haciendo seguimiento a lo que fue de Wapol. Vale, aquí ya vemos que sale un poquito de... de lo que conocíamos o sea, veíamos como que lo que pasaba era básicamente que contaba en la mini historia lo que le pasaba al protagonista reciente o sea, de lo que había sido antes. Quiere decir de... Pasa algo con Baggy, acaba Baggy, pues la mini historia siguiente es sobre lo que le ha pasado a Baggy. Después, lo mismo, después, acaba Rolumpar, pues empezamos con... con Hachan y demás, ¿no? Pues ahora ya nos salimos de eso porque estamos en Skypiea, habéis dicho, y estamos hablando de Wapol. Sí, lo de Urra es el Hip Hip Urra, no tiene un segundo significado ni nada, entonces era como... ¡Ehhh! Que me lo como todo, no sé, algo de eso, ¿me entiendes? No va, tiene pinta. Esta... Vale, esta historia entiendo yo que será como crea el nuevo reino de Drum. Después de huir de la cárcel, Wapol, debajo de un puente, empezó a construir juguetes con la chatarra que se comía que pronto empezaron a llamar la atención de los niños, quienes se empezaron a interesar en los juguetes, en los juguetes, razón por la cual Wapol empezó a venderlos empezando a hacer una fortuna con sus juguetes, joder, ojalá fuera tan fácil, inaugurando la Wapol Toy Shop, cuidado a eso. Todo esto que estoy contando es ya avanzada la historia, por lo visto al principio pues le detienen y demás, como se ve aquí en las mini historias que está pasando. Y luego pasa lo de que Dalton es nombrado el nuevo rey del nuevo país que se llama Sakura. Sakura. El reino Sakura. Vale. Vale, vale. Más tarde algunos científicos descubrieron el secreto de sus juguetes creando el acero Wapol, haciendo a Wapol más rico, de tal manera que terminaría casándose con Miss Universo, al grado de recuperar el estatus de fama mundial. Pues vaya. Vale, entonces yo creo que esa es la primera que aparece, ¿no? Que aparece Wapol ahí con los juguetes, etcétera, etcétera, y aparece Miss Universo con una corona. Por cierto, si te fijas, la corona es de puntas y la de Wapol es cerrada. No sé a qué quieres llegar con eso. Ah, lo de Im, ¿no? Ah, lo de la reina. Las coronas de Im, que son como, la corona que lleva Im es como una corona de reina, no de rey. Porque normalmente las coronas de reina son como tiaras que van abiertas, ¿no? Y las coronas de rey suelen ir más cerraditas. Entonces, bueno, en esta mini historia, enlazándolo con el mundo abierto, está bastante interesante para crear un poco cara al reverie, esta mini historia. Porque por un lado, te explican, o sea, no es que Oda, porque en el reverie le haya salido de la poronga, dice, pues ahora el rey es Wapol y ya está. O sea, Wapol y Dalton. Y ya está. Sino que, dicen, pues mira, en esta mini historia nombran a Dalton rey del nuevo reino, de Sakura, el cual sigue siendo partícipe del reverie y del gobierno mundial y va más adelante al reverie. Y lo mismo con Wapol, el cual, pues se explica cómo consigue crear fama a nivel mundial de nuevo, cómo de la mierda vuelve a ser alguien y cómo acaba creando el reino de Drum, el Black Drum, si no recuerdo mal, se llamaba. Y con eso, pues consigue un nuevo puesto de otra vez en el reverie. Y lo más importante que sacamos de esta mini historia es que crea el guapo metal con el que después Frankie crea el Frankie Show. Claro, es que justo es lo que estaba pensando, que ahora que está con lo de los juguetes, sí que he visto un par de estas, ¿no? de historias en las que estaba como, sobre todo esta la que se ha parado usando, pero en las siguientes también tiene la cara un poco como de metal, ¿no? No sé, un poco raro. Ya ves. Es un poco raro, si te fijas. No sé si es porque se ha comido algo, cualquier cosa, ya sabemos cuál es su fruta, ¿no? Pero es interesante, porque empieza a crear ya todos estos juguetes, los vende y tal. Sí, sí, y de ahí se saca la pasta y para adelante, todo un empresario, el guapo. no, es Elon Musk, le falta comprar Twitter. Yo creo que está un poco lejos de ser Elon Musk, este señor. Un poquito, nunca se sabe, nunca se sabe. Yo realmente, sinceramente, de esta historia no comentaría mucho más, o sea, lo importante es sacar esas conclusiones, Guapol crea Black Drum a raíz de que ha conseguido de nuevo toda su fama y dinero y por otro lado, que Dalton se vuelve el rey del reino Sakura, antiguamente Drum y ha tomado por culo y todo eso se nos engancha de nuevo en el reverie. Y ya está, sí. De hecho, Guapol no quería hablar con alguien en el reverie. Guapol, si no recuerdo mal, habló con Morgans, le contó, fue el que le contó todo, fue el que le contó todo lo de, todo lo sucedido en el reverie, creo que se lo contó Elon a Morgans. Ajá, y aparte cuando, cuando se enfada luego de que, que vea a Dalton, a Tureja y a los demás, no recuerdo que, que pasa, que se va, se va corriendo y dice que va, va a contar, no sé qué cosa, y ya no se sabe después nada. Claro, a eso me refería. Cuando llegas a Morgans y no sabes si también dijo algo de, de, de los que estaban ahí acompañando a las princesas y que, y que, y que sean también de la flota de los Muigwara. Claro, está, está justo cuando está el San Carlos este, alias el personaje más odioso de One Piece, intentando decir Sirajosi, Sirajosi es mía, Orochi se ha ganado puestos, va a ser el más odiado. Bueno, yo al pobre Orochi lo entiendo, a ver, al fin y al cabo a Orochi exterminaron a su familia, el San Carlos este no tiene sentido ninguno, pero a Orochi hicieron una purga con su familia, todo hay que entenderlo. Dentro de lo que cabe sí que tiene un leitmotiv, ¿no? Para ser tan hijo de puta. Bueno, San Carlos si ha nacido siendo gilipollas, pues ya en, en un entorno de todo gilipollas, quiero decir, no, pues es como, o sea, o sea, tú naces, tú eres un niño totalmente moldeable de cerebro donde ya todo es riqueza y gilipollez, todo mezclado en uno y falsa superioridad y no sé qué, no sé cuál, pues cómo no vas a ser así, es imposible. O sea, Orochi, sin embargo, es que fue manipulado porque era manipulable. Puedo decir yo, Orochi es más inocente. Yo creo que no. Yo creo que no. Te estoy vacilando. Te cago en el puto Orochi, sinceramente. Me estoy ya, tengo unas ganas de que aparezca de Engir y le corte la cabeza, macho. Se la va a cortar de Engir o sí. Mira, ahí tenemos al Gordosei en pantalla. ¿Al Gordosei? Al Gordosei, ¿no? Al Gordosei, eso seguro. ¿Qué es Concern? Ni idea, ¿no? El Consejo, ¿no? Es como Consejo, ¿no? Sí, es como el concilio. Si te fijas, un concilio es como el concilio de Trento, una reunión de las personas como un rebeli pero en su reino. Como creó su empresa hizo un consejo igual. El consejo de mando de la empresa, ¿no? Por así decirlo. Y creo que la siguiente es la última, ¿no? Sí. Con la de Miss Universo, ¿no? Sí, la de Miss Universo que se casa con ella, tal. Bueno, pues aquí volvemos con lo de Hatsan, ¿no? De repente Guapol estaba en la mierda, nadie le quería, vivía debajo de un puente, consiguió riqueza, se casa con Miss Universo, pues igual que con Hatsan. Hatsan, no tienes dinero, eres un mierda, fíjate, tienes ocho brazos y no te sirve ni uno, de repente saca lo del takoyaki y la pulpa quiere a Hatsan. Es que... El mensaje que manda Oda, madre mía. Real como la vida misma. Esto es una crítica brutal. Es una crítica potente, de que nadie te quiere cuando no eres nada, pero cuando ya empiezas a ser alguien, de repente los amigos nos hacen de una patada debajo de una piedra. Pero vamos... Y en el título... En el título de este capítulo... Ah, no. No es cierto. En el título de este capítulo te daba la pista de cuál es la siguiente, pero no, la siguiente es la de otra. Ya me acuerdo. ¿Cuál es la siguiente, chicos? ¿Cuál es la siguiente mini historia? Esta va a gustar a la gente. Esta mini historia va a gustar mucho a la gente porque ya es cuando Oda dice vamos a empezar a meter un poco de salseo de verdad. Vamos a... La del Donuts. La del Donuts. Es más, es que ya como se llama el título de la mini historia, ya promete. Ace a la caza de Barba Negra. O sea, ya aquí es cuando Oda dijo bueno, vamos a empezar a hacer que las mini historias empiecen ya a crear un mundo vivo de verdad. No solamente relación entre personajes, que ya es bastante para lo poco que se conoce de la historia. A ver, en verdad, lo que está haciendo todo el rato si te fijas es retomar las cosas que no ha podido soltar en el arco anterior, que las ha dejado un poco en el aire, lo que hace es completarlas. Fíjate con Guapol, fíjate con Jango, fíjate con... Porque Kuro, por ejemplo, cuando hemos dicho lo de Arlon, es que Arlon no se sabe. Bueno, Arlon o está muerto o está encarcelado, ¿no? Pero a lo mejor es un esclavo de los tenrubitos. Al ser un Jojin se lo han llevado a los tenrubitos y alguno está montado encima de Arlon. Estaría muy guapo verlo de repente en Marilloa, ¿eh? Eso sería, ojo. Estaría muy guapo. Claro, por eso. Entonces, si te fijas, lo que está haciendo es el personaje que él le va a dar relevancia después lo está desarrollando para que veamos cuál es el camino, nos va enseñando otros lugares, etcétera, etcétera. Por eso mismo, justo, fíjate que acabamos de abandonar Skypea, que es justo en Skypea cuando pillan el knock-up stream, cuando Kurohige se decide ir a por Luffy, si no me equivoco, ¿verdad? Que es cuando se le revienta la balsa, ¿no? A Kurohige. Antes, a ver, antes o después de Little Garden, es donde se menciona por primera vez lo de Levely. ¿Es antes o después de Little Garden? Yo diría que es antes, yo diría que es cuando recién más o menos se une Bibi. Es que es cuando ve a Dalton. ¿Es el drum, entonces? Pues el... Porque Dalton le dice que la recuerda, pero no sabe de dónde. Es verdad, es verdad, es verdad, sí. Y que por dentro se ve que es una princesa. Lo que voy es que en ese flashback hablan de un reino que se llama Lurusia, de un rey que es el que dice que dragón en el futuro va a ser una molestia. Vale, en esta historia te presentan el reino de Lurusia. Es verdad, es verdad. Y aquí tenemos la Sangopedia. La buena Sangopedia, ¿veis cómo era útil traer aquí a nuestro querido Sangoro? Es que es brutal. Buena apuesta, buena apuesta, sí señor. Y, bueno, básicamente con esta mini historia de Ace, lo que he comentado un poco, aquí ya empieza a crear ya, mediante una mini historia, empieza a crear el futuro de sagas, de arcos. De verdad, como sea, básicamente Impel Down, Marineford, todo empezó aquí, en esta mini historia. Sí, al igual que Sabaody empieza con Hatsan, ¿no? Y con Kami, que aparecen tanto Hatsan como Kami en las portadas y ya, de alguna manera, nos introduce unos personajes que van a ser importantes, aquí directamente te introduce el mayor motor narrativo que va a tener One Piece pre-Timeskip, ¿no? Que es la relación entre hermanos de Ace y Luffy, porque a Ace nos le presentan en Arabasta y a Kurohige nos le presentan en Haya, ¿no? Haya, Kaya, es que me confundo siempre con Haya con Kaya. Es en Haya, nos presentan a Kurohige. Claro, entonces luego tenemos Skypea, donde hay un montón de lore, el que no haya leído o visto Skypea, pues por favor que lo haga, básicamente por su cultura general, por su bienestar. Por saber de verdad sobre One Piece. Hay que verlo. Y justo ahora, pues tenemos justo que nos van a desarrollar toda esta parte de quizá dos de los personajes más importantes de la obra para Luffy, ¿no? Uno que es el antagonista, por lo menos el que vemos nosotros, que es el antagonista pirata principal y su hermano. Y su hermano. Del momento el único que conocíamos. Porque en el anime tenemos un relleno ahí donde se pierden en el desierto y que Ace fríe a unos escorpiones gigantes y al final se separan en el puerto. Y después ya no sabemos nada de Ace. Toei es capaz de lo mejor y de lo peor en un mismo día, con una deferencia de diez horas es capaz de lo mejor y de lo peor. Es que yo me encuentro gente así que me dice no, es que Vivi era una imbécil. En todos los capítulos que vi de Alabasta siempre decía ¡Ay, es que olvidé decirles! Y salían unos bichos y hacían de las suyas. Y primero salieron los escorpiones estos, después que salieron unas o aves que también eran ladronas y que no sé qué. Le digo, todo eso es relleno, eso no existe. Claro, es que por eso es que hay que leer el manga. Mira, fíjate, voy a un paréntesis. El otro día me escribió un antiguo alumno mío que está a punto de terminar la universidad. Lo único que me hace esto es sentirme viejo. Entonces me escribió y me dijo estoy viendo One Piece y una polla. Y claro, imagínate, además yo suelo tener muy buena relación con todos los chavales que terminan el segundo bachillerato conmigo en selectividad y claro, me dijo lo de One Piece y me dijo pero le dije manga o anime? Y me dijo anime, le dije leite ya el manga, deja el anime, el anime ya te lo verás. El anime ya te lo verás cuando quieras, sin problema y cuando se empezó a leer el manga le ha molado que flipas. Claro, es que yo por ejemplo yo siempre recomiendo a la gente si tiene un mínimo de experiencia con el manga le recomiendo el manga. Ahora, si está iniciándose en el anime manga es que yo le digo el anime, o sea, porque pero ya una persona que tenga con que se haya leído un manga o sea, en plano yo que sé que se ha puesto que se al día en un anime y se ha pasado el manga como Shingeki no Kyojin por ejemplo a la que haya un poco de experiencia yo digo tío, leete el manga o sea, de cabeza. No hay color, además literalmente no hay color. Joder, es que estoy viendo las portadas yo a la vez y es que es muy grande y luego ahí te deja caer uno de los For Shadowing más grandes de One Piece que cuando le entrega la vibre card de Aza Oh, sí. Bueno, 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 la frase dice la próxima vez que nos veamos va a ser en la cumbre de los piratas y como se llama el arco de Marineford y Marineford se llama la guerra en la cumbre la guerra en la cumbre y ahí se vieron. O sea, se vieron. Sí, sí, madre mía. Es tremendo, tío, es tremendo. En esta mi historia básicamente es eso, es como se pone a buscar a Kurohige. De hecho, mira, ponla a 276 ya que está a la siguiente. Es que es graciosa. Es la que estoy viendo yo. Es graciosa. El doctor Kurohige, ¿no? Doctor Kurohige y claro, un tío que se parece a Kurohige, claro. Coger y se vaya a reventarle la vida. Y bueno, básicamente la historia... Además mola mucho porque se ve que Ace es igual de retrasado que Luffy. Sí, 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 literalmente. Si se va pasando... Ah, hostia, es bastante divertida esta mini historia, ¿eh? Verla al día tenía que ser divertida. Mira, si vas pasando, Sangoro, para que vaya viéndolo la gente, sin más, o sea... Lo toman al agua, sí, 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 lo tiran al agua, alguien le rescata, es la chavala encantadora. Una chavala, esta chavala que más adelante en el anime se vuelve a ver y en el manga, que es cuando... En el fandom es mejor conocida como la lechera. Eso es, que tiene leche, eso es, que... Suena como el puto culo. Sí, así le llaman, en el fandom así le llaman, ¡uh, la lechera! Sí, pero esta era porque aparecía, no recuerdo qué piratas aparecían e intentaban... Ah, eran los de... los de... Momohige, era Momohige. Eso es, los de... los que luego estarían en... no, Momohige, ah sí, Momohige, que eran como inferiores de Kurohige, ¿no? Bajo la bandera de Teach. De Kurohige, eso es, eso es, y que atacaban a esta isla sin más, atacaban a esta isla y estaba la chavala esta por aquí y no recuerdo quién era quien les salvaba. Había alguien que los salvaba. La salva a Velo, Betty y los demás. Ah, es la de los revolucionarios. Sí, es la de los cuatro comandantes. Es cuando están todos reunidos en el reino Kama, ¿no?, de Ivankov, que justo sábado llega tarde porque está viendo la nueva recompensa de Luffy, ¿no? Y en este reino, en este reino, en Lulúcia, es donde llega Velo, Betty y los demás y salvan el reino de... Mientras no están las autoridades porque se van a Levely, cuando llega Momohige y su banda y ahí es donde los salvan. Y ya ves. Hostia. ¿Veis? Ahí sí que hay un confrontamiento entre los piratas de Kurohige, aunque no sean Kurohige en sí, con los revolucionarios. Pero es que ya veis qué tontería, qué obsesión tiene por incluso repescar personajes absurdos. O sea, esta chavala que tenemos aquí en pantalla, que es una tía sin más, una lechera, tío, que puede morirse y nadie se acuerda de ella, ¿sabes? y de repente coge y Oda, en la presentación de los cuatro comandantes revolucionarios, en vez de meterla a una random, coge y te mete a esta. En plan, no sé, es que... No, y lo interesante también es que luego, no sé si, luego se desarrolla que ella, no sé si en esta historia o en otra o en algún momento se desarrolla que ella al final acaba triunfando con lo de la leche, ¿no? A lo mejor no fumo porro, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, ando, sí. No, eso no. es que de hecho es pobre, ella es pobre, aún cuando llegan con los revolucionarios ella es pobre porque por eso quería, estaba peleando lo de que le quitaron la leche. Que de hecho en el siguiente, en la escena que tienes ahí, sí, está ahí, sí, sí, bebiendo leche y tal, y luego en el 282 es la segunda parte de la mini historia de Ace, porque claro, al final, por mucho que pase que si la lechera, que si la hostia al falso Kurohige no sé qué, al final, aquí Ace está buscando a Kurohige y esta parte es una parte muy divertida de mi historia. Aquí pasó por el G2 cerca de… No, cerca no, se infiltra. Sí, sí, no, no, es que… No, es que el G3. Claro, pero pásate a la siguiente porque mira, aparte de que es la bandera pirata, pero se infiltra y se empieza a comer todo el hijoputa. Sí, en la siguiente se ve como empieza a comer todo, o sea, tanto vulcante encima. Todo el mundo viéndole, tiene peleas incluso… No le mata, le pega. Organiza una pelea y se sale fuera y se come la… Es que es muy monkey d, aunque no sea un monkey d, es muy monkey d. Tal cual. Y ahí está en la reunión con todos. Sí, sí. Este pibe que no sabe beber el café o que este pibe es la madre que me pare. Voy más rápido que vosotros, perdón. No, yo también, yo voy por el 296. Sí, sí, o sea, básicamente… Yo lo hago para que… El chato vea. Sí, claro, Sango va a un ritmo más tranquilo, nosotros estamos avanzando para ir comentando y demás. Y se va yendo… Bueno, 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 y empieza a beber café. ¿Cómo se llama este vicealmirante? No, no sé si es vicealmirante. ¿Qué vicealmirante hay ahí? ¿Ese? El que está en la 289 es un vicealmirante. El que está presidiendo. Se ve mejor en la siguiente, Sango, se ve mejor en la siguiente. Sí, ese es un vicealmirante porque sale en Marineford. ¿Qué dices? Sí, ¿eh? Lo que tendríamos que enseñarles es a beber café, el pobre no sabe. No, no. Madre mía, qué puto asco. Y bueno, básicamente sale de ahí, sale… sale liándola bastante, o sea, quema un barco de la marina, se da de hostias con marines, hasta que al final, obviamente, pues claro, dicen fuego. Un momento, ¿quién maneja el fuego aquí en One Piece? Y básicamente, pues eso, le cazan y de hecho… Pero le salva, ¿eh? Pero si te fijas, claro, es que si vas avanzando se ve que salva a los marines. Claro, es que Ace es un personaje de mucho cuidado. Es que es un personaje… La 299… Claro, mira, es que entrega la carta aquí, ¿no? Y se supone que es para lo de la leche. Pon la 269, Sangoro. O sea, la 96… 99, perdón. 99, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aquí es que Ace tiene un conflicto, ¿no? Pero aún así salva a un par de marinos cuando se está quemando el barco, ¿vale, chicos? Y claro, los marines de repente dicen coño, pero si es y que no es y van a por él y claro, como es una logia no lo pueden atravesar porque de momento ¡ay! No existe el haki. No hay haki. Y nada. Mira, aquí revelan el nombre de la chava. Moda. Moda. Es moda. Es la waifu que me toca siempre en tu canal. Sí, es lo que te va a decir. La que te persigue siempre. La que me persigue. ¿Qué pone en la carta exactamente? Dice que sabe muy, sabe deliciosa la leche. ¿No es así? Claro, pero es que yo creo que era por esta gilipollez por lo que pensaba yo antes lo de que había montado un negocio con la leche o algo de eso. Ah, sí, yo creo que es por eso. Pero ¿por qué? O sea, seguramente sea una forma inocente de mostrarnos el mensaje de la carta esa, pero no sé, es que cuando lo he visto yo he pensado a ver si va a ser que han sido estos los que han mandado al Momo Higue ese a tocar los huevos ahí a más de venganza de lo que ha hecho Ace y tal. No sé, sin más tonterías. ¿Qué piensa uno? Reno más porros. No, la siguiente mini historia parece mi Hulk en vez de... parece mi Hulk que no en vez de Ace. Ah. Hostia, qué curioso, macho. Hostia, qué curioso. Es que cuando vamos avanzando las historias es que el mundo de One Piece más vivo no puede estar, macho. Yo creo que come, que cumple el mismo ciclo que un ser humano que nace, se desarrolla, se reproduce y se muere. Es una cosa porque luego vemos a Ace haciendo la de Mihawk y aquí de repente vemos como moda están ahí los marines y tiene... y es como si le fueran a coger leche, ¿verdad? Pero es que en la siguiente ¿Veis cabrones? Yo me acordaba de algo. Si le das a la siguiente ya el café sabe rico y no sabe asqueroso y ya por fin se lo toma. Sí, pero es toda leche de moda. Claro. ¿Veis como establece un negocio, chavales? La madre que me pareo. Sí, ya lo decía, joder, que me sonaba algo. Ya ves, es la nueva proveedora de la Marina de leche y esa es la última de todas. Central Lechera Asturiana, joder. Versión paraíso. Eh... Está el chat revolucionado, dice ProDraco. No, 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 no. Están vistiendo tortillas con o sin cebolla. Ya, 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 ya. O sea, la gente que diga... Como ya nos acercamos a lo importante, esto se lo digo a Quinto, que el 305 se llama zorro plateado Foxy. ¡Oh! La leyenda. La leyenda. Ha llegado. Ha llegado la leyenda. Así que se llama... O sea, esos son los kanjis, vale, para tatuármelos en un futuro. Ponto el pecho. O el pecho en la cara, estoy dudando todavía. No, 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 en la 100. En la 100. Que vaya cayendo ahí como en el cuello, tío, que te diga el cuello, todo guapo, la mara salvatrucha. La mara foxiana, tío. Sí, sí, tío. Y ahí termina. Y con esto termina, que entiendo yo que será básicamente llegando al puto escarabajo, tío. El escarabajo nos indica el final de... Como ya está, hasta aquí ha llegado. Ese es el muro. Aquí termina, cabrón. Es el Snorlax, es el Snorlax durmiendo que no te deja pasar ya, ¿sabes? La pokeflauta. Sí. Y bueno, entiendo yo que ahí será cuando ya llega a la isla, ¿cómo se llamaba? Canamabo, o esto así, o ¿cómo se llamaba? Como lo he inventado. ¿Cómo se llamaba la isla donde es el enfrentamiento? A Banaro. 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 Y ahora llega la mejor mini historia de todas. Oh, sí. Gedatsu. ¿Qué diré yo? ¿Qué diré? O sea, este es el momento más de máximo culmen de la historia de One Piece. No, o sea, superado por... O sea, superado, vamos, o sea, superando, perdón, a Marineford, a Impeldawn, a Wanda y todo, porque estamos en un lado. Lo dices de coña, pero yo me he encontrado con teorías que hablan de que Gedatsu lo está poniendo oda en esta mini historia porque él puede ser el que encuentre el Plutón. A luego. El Plutón. El Plutón. No, pero yo decía que estaba en el culmen de la obra que está abajo de la basta. No, pero es que está en el culmen de la obra por dos motivos, no solamente por la mini historia de Gedatsu, es porque la mini historia es la de Gedatsu y la historia es la de Fox y el zorro. O sea, yo creo que no puede haber mejor momento para el manga, ¿sabes? Seguramente aquí es donde se engañe. Esta sí que es la guerra a la cumbre. La gente lo dejaba en Skypeía y no sabía lo que le venía después. O sea, no sabían lo que se estaban perdiendo. Qué tres plantas más tristes, ¿no? Parece ahí el retumbar versión cutre de Shingeki no Kyojin. Sí, sí. Con esas plantas. Y la historia que se ha caído del cielo, ¿no? Efectivamente, que es como caído, ¿no? Un guiño ha caído. Hostia, es un forzado de cómo va a aparecer cada día la historia. Goda. Goda, goda. Si no, no hay mejor forma de suicidarse que entonces de una isla del cielo. Voy a ver qué cuenta la mini historia de Gedatsu, qué es lo que pasa en esta mini historia. Nah, que le meten aquí a trabajar. Se encuentra con... Ojo, ¿cómo se llama? Llega ahí justo donde según había unos baños termales que ya no existen por lo de la sequía que se dio. En Arabasta. O sea, cae en Arabasta. Ah. ¿Sí? Sí. ¿Cae en Arabasta? Sí, sí, sí. Para posteriormente seguir cavando. Sí, sí, cae en Arabasta y luego va ahí buscando. Luego creo que encuentra un topo gigante que lo lleva hasta uno de los oasis y ahí extrae el agua, algo así. O sea... Y al final pone un negocio de los baños termales de Gedatsu. El topo, qué grande. El topo, capítulo 330. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Joder, qué pedazo de topo, tú, qué maquinote. Cómo mola. Vaya hostia lo ha soltado el topo, pero bueno, tú. Pobre topito. Vamos a ver, sí. Oye, escucha, parece ese puño que le suelta el topo es un poco negro, ¿no? No sé, pero mira, si pones el 326, un poco tema mayores de edad, parece unos pedazos de huevos con un micropene, tío. El topo. O sea, yo de verdad creo que Oda... Oda aquí ha hecho, se ha marcado un Disney, ¿sabes? En plan con... Con esos mensajes subliminales. Mario. Joder. Sí, sí. una mini historia que la verdad que no aporta nada. O sea, Gedatsu consigue crearse un negocio de aguas termales en Arabasta. Correcto, la siguiente es esa. Sí, no, a ver, pues muy interesante, ¿no? Porque además este... Ojo, no te lo pierdas, pero este topo es un poco Frankie, ¿no? Porque después de esta imagen están como dentro del Frankie Shogun, del Topo Shogun, ¿no? Es como el Topo Shogun, ¿verdad? Mira, mira, aquí hay algo interesante. En el 333, tenemos la raza de monos que aprenden... Este es Sengoku. La raza de monos que aprenden de las habilidades de los humanos y haciendo cosas de humano. Ah, cierto, ¿eh? ¿Este es Sengoku? ¿Este es Sengoku? ¿Cómo se llama esas cosas? Los babuinos. Los babuinos. Sí, pero que es Sengoku, ¿no veis a Sengoku ahí? ¿No veis a Sengoku ahí? Es Sengoku, versión mono, sí, es cierto. Sí, que lleva hasta la capa. Lleva la capa, lleva el bigote. No sé si es una pipa de fumar o es un bigote. Es Sengoku. Es forzado de Sengoku, chavales. Increíble el foro de Sengoku. Y tengo una teoría respecto a la mini portada del 335. A ver. Que es que se nos presentó el primer usuario Smile de todos. Vale. Atrás, uno atrás. 335. Ahí. El primer usuario Smile de todos. Un gifter donde vemos que está boca abajo que es la nariz del... del topo. Es una persona feliz. Es un D. La nariz del topo, no. Es un día a punto de morir feliz del revés que le ha salido... Se ha convertido en el morro del topo a raíz de la Smile. Madre que te parió. Qué pena. Algo hay que aportar en esta mini historia de mierda, tío. Claro. Pues ya te digo que es que el mono según le he visto es que era Sengoku, tío. Es que era Sengoku el mono según le he visto. Lo que no entiendo es por qué le pego un puñetazo al pobre mono. Más adelante en la mini historia se ve a Pell, se ve a... A Fulbring, ¿no? Pero este es Fulbring. Es Fulbring este no, ¿verdad? ¿Quién es Fulbring? No, no, calla, no. Calla, no. No, no. Es Koza. ¿Puede ser Koza? No, es Koza. Es Koza. Sí, sí, no. Y si vais pasando las mini historias vais a ver que hay varios personajes antiguamente mostrados en la serie. El padre de Koza, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es el padre de Koza. Fijaos que Aravasta ha terminado hace mucho y aquí aparece Karu y está un tío de Skypea en Aravasta. Ahí está el viejo... Se llama el viejo este... Papá de Koza. El de Bessica, sí. Sí, el que está en Yuva todo el rato ahí imparable ahí con una voluntad de hierro. Sí, sí. Vaya, genio. Y Gar con sobrepeso por ahí también. Gar con sobrepeso. El viejo Toto. El viejo Toto. En la 342 se ve al que, si no recuerdo mal, es el cangrejo de Skypea, ¿no? El que agarra el barco y te lleva por las nubes. No. En el 300-402 vemos que ya reclutó más babuinos para que la llueguen. Oye, son buena mano de obra, ¿eh? Me estás de comer un poco. Esto cumple el meme, ¿no? Voy a buscar unos babuinos para Riu. No, pero escucha, esto cumple el meme del ejército de Luffy de marmotas estas raras, ¿no? Contra el ejército de Mihawk de babuinos. Los Kung Fu Du Gon. Sí, sí. Kung Fu Du Gon. Sí, sí. Y luego, mola mucho, pero si te fijas, ¿no había un mierdas, un cangrejo de estos en Ara Basta que no podía tocar? Claro. Claro, pero que no llevaba en Skypea, yo creo que no hay cangrejo. Pero creo que es el que... En Skypea no era langostas. Ah, claro. En Skypea eran unas langostas. Sí, que es el que... Este es el que quemas. ¿Qué pasa? Que es el que, el que de repente, Nami o Vivi se ponen un poco más sexy y se vuelve loco y empieza a ir corriendo, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Sí, el cangrejo pervertido. Sí. Y luego, pasando, si vas a la 44, ya vemos a viejos conocidos ya en las termas de Gedatsu, que son de... De... Vivi, Pell, Chaka... Igarapoi, que no recuerdo cómo se llama en... En Japón era Igarapoi. Igaram. Ah, Igaram. Y mira el título, el Cyperpol... ¿Qué? Ah, coño, la verdad. Sí, sí, la verdad. Y esa es Vivi, ¿en serio? Vivi, sí, sí. Uf. Primera vez que la veo con pantalones largos. Ya, no le ha quedado mal. Me ha quedado mal, eh. No, pero... Me casa que sea Vivi por caro al lado, pero si no, no te diría que es Vivi, porque Vivi, por lo general, lleva coleta o algo, ¿no? Y lleva o vestido, pantalón corto. Sí, la verdad que sí, no parece Vivi. Yo lo había visto antes y no parece. Me parecía más a Califa, fíjate. Y justo me habéis dicho Cypherpol y se me ha ido a Califa. No, pero sí que es porque en el 345 se ve a Vivi con la mujer de Igarapoi y con un Kung Fu Dugon también por ahí, supersalau. Es verdad, sí, sí. Se está muy entretenido, Vivi. Eso es. Y en la siguiente... Están todos los... Están todos los... Está el cameo, tío. Está todo el escuadrón de superpatos también. Mirad la cicatriz de Pel, eh. Resistiendo a la bomba de... ¿No? Ya está justificado, chicos. Está justificado, chicos. Que Pel no muriese. Está justificado. Gracias, Ryutora, por la sub. Que bueno, no estoy... Ya sabéis, Nakamas, que cuando traigo invitados no suele estar atento a las suscripciones ni nada por no andar cortando el tema, ¿vale? Pero muchas gracias, Nakamas. Y aparte está el camello pervertido aquí al fondo, si os fijáis, ¿eh? Sí. Hostia, Matsuke. Matsuke. ¿A que nadie se acordaba del nombre? No. No. Matsuke. Es que me hicieron esa pregunta en un directo que hice y me quedé todo loco. Y lo busqué. Matsuke. Matsuke, sí. Es puto... Estas son las típicas que no se te olvidan ya para el resto de tu vida. Ya se ha quedado. Y en la siguiente tenemos ahí a Karu. O sea, Karu no, perdón. A Kudatsu, ¿no? El pesado este. Y nos quedan tres portadas. ¿Pasa? ¿Don? Ese don no es el don clásico, ¿no? No, es el don clásico. Es el don clásico, pero más que no lo puso con jiragana ni con katakana, lo puso en romay. Ese don puede ser como cuando abres una puerta de una tienda, ¿no? Que suena a don... Sí. ¿Qué pone en el título? ¿Que hay un nueve? A ver, a ver. Ah, que lo de la justicia de los nueve. En referencia a los... Al CP9, ¿no? Los del CP9, sí. Vale, vale. Nada, luego se pega un sustaco de la hostia y vemos la cara de susto. La verdad es que... Portada con un montón... Lo único que sabemos es que tiene el cuello de Fernando Alonso, este hombre. Y un candelabro como pelo. Tal cual. Pero además de los judíos, ¿eh? Sí, sí, sí. El candelabro grande este. Sí, sí, sí. De verdad es un poco más que comentar. O sea, bastante lo hemos comentado. Bueno, y que luego construyen un parque temático, ¿no? Parece que eso es un parque temático, ¿no? O algo. Con la... Como un... Como un... Aguas termales, ¿no? Algo así. Sí. Unos... Un spa. Algo así, sí. Algo así. Un spa, ¿no? Un retiro de estos... Oye, ¿os dais cuenta de que tenemos todo emprendedores en las ministerias de One Piece, ¿no? O sea, tenemos los takoyakis de Hachan. Tenemos la industria metalúrgica de... De Guapol. De Guapol. Tenemos un spa de... De Gedatsu. O sea, la gente mala... La leche y la niña, ojo. La leche y la niña. Es que la... La gente mala dedica a evangelizarse siendo productivos, emprendiendo en el mundo de One Piece. Es genial, ¿no? Cuando... Cuando ves la redención de un... De un villano y justo es así, ¿no? Intentándole hacer un bien a la sociedad. Me causa curiosidad, eh... Kaido, cuando acabe el arco de Uwano, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, a ver, yo creo que se va a dedicar a... A dormir. A ser psicólogo. A dormir. A ser psicólogo. Catador de vinos. El descanso eterno en el paraíso del sake. Yo creo que va a ser psicólogo y va... Y va a evitar que la gente se suicide. ¿Sabéis qué es lo que me pegaría mucho? A modo de broma de Oda, suponiendo que sobreviviera y hiciera una mini historia y tal, me encajaría mucho que fuera quiropráctico o... O fisioterapeuta o algo así. En plan... Ver a Kaido ahí gigante, ¿sabes? En plan, con un dedito... No, pero tiene que ser... Tiene que ser CEO para que tenga su empresa, para que quede con todo. Eso es. Yo es que le veo mucho. Una clínica, puede ser una clínica de... Eh... De rehabilitación. De rehabilitación, exactamente. Eso es. Más o menos como el capítulo en el que Homer Simpson empieza a tirar a gente con el cubo de basura, que se les cae el cubo de basura y la regla a la espalda. Sí, sí. Y que luego viene la asociación de quiroprácticos y le revientan el cubo. Intenta bajar... ¡Joder! Los Simpson, sirven para todo. Arte. Arte, arte. Madre mía. Joder. Alguna de esas haría caído. Estoy seguro. Voy a ver por qué esto... ¿Cuál vamos ahora? Bueno, es que no hemos llegado a todos. Es que quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, diez... Nos quedan once todavía. Es que estamos llegando a la mostrar directo. Hoy no vamos a hacer todas. No. O sea, llevamos casi dos horas de directo. No vamos a hacer todas. A ver, yo haría... Yo haría... La siguiente es bastante interesante. Yo haría... Para dejar con la miel en los labios a la gente y empezar fuerte el siguiente directo... Este y la siguiente, ¿no? Yo haría las dos siguientes y arrancar el siguiente directo, Nakamas, con la mini historia de Enel. Y Cliffhandle. Que seguramente... Es que las siguientes son todas muy buenas. Todas. Todas. A partir de Enel, todas son buenísimas. No, todas. Todas. Todas son buenas. El siguiente directo... Todo bueno, chavales. Todo bueno. Compra. Todo bueno. Realmente, en este directo, si la gente ha estado a gusto, que he visto que estamos todo el rato rozando los 400, o sea, entre 350 y 400. Si la gente se ha quedado, hubiera estado a gusto. Hablando de la ministeria de Bagui, del Mepo, de Jango, de Hachi, de Wapol y de Gedatsu, si la gente ha estado a gusto hablando de esa gente... O sea, no quiero pensar con Enel, con el Cyper Pool y con las que te vienen después. Y con las actuales. O sea... No, porque además es que todavía no hemos tenido ninguna portada con los Mujiguaras y en la siguiente vienen tres portadas, cuatro relacionadas directamente con ellos. Una dedicada a un Mujiguara en particular. La verdad es que va a estar muy chulo. Sí, sí. La verdad es que es una buena idea. Sí. Es una buena idea, sí. Es un buen lugar donde cerrar. La Peña está muriéndose, por decir, extensible, pero eso hay que prepararlo. Y aparte, si fuera solamente yo, pues bueno, puedo calentarme, pero siendo tres personas con vida propia, también... Sobre todo por eso de vida propia, ¿eh? La propia. Y habría... Y habría... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con vida propia. Con vida propia, cada uno tiene su vida, hace sus cosas. No es que no se puede traer a un profesor de literatura aquí, que analiza todo lo que dices. Soy un periapalota. Madre mía. Pues vamos con la siguiente. La siguiente es bastante interesante también. Es la mini historia de qué ha pasado con Baroque Works después de... de la derrota de Luffy. Bueno, de la victoria de Luffy y la derrota de Baroque Works. Sí, además aquí vamos a ver muchas conexiones con lo que viene siendo el final del pre-timeskip, ¿no? Que sería Marinfo, Rimpeldown, porque Baroque Works casi todos, por no decir todos, acaban en... o por lo menos los que nosotros conocemos como los gordos, que serían mis... Valen... Perdón, mis... Voy a ir a los mister, que va a ser más fácil. Mister One, Mister Two, Mister Three, Crocodride... Sí, de hecho, a las tías no se les ve en Rimpeldown. Claro, por eso. Entonces, es interesante porque tenemos a la chica esta que pintaba, ¿verdad? Y tenemos a la otra que convertía su cuerpo en pinchos y todo eso, que no sale luego en Rimpeldown. ni la topo. Sí, la topo y luego el otro, ¿no? El personaje, el otro personaje que tenía un perro, ¿no? En The Baseball, sí, Yasuo, no, Yasuo, Lasso, Lasu, Terpor, Lasso y Merry Christmas. Sí, esa gente no se vio. No, es interesante, ¿no? Al menos que estás viendo todo el rato este tipo de historias y que, como venimos diciendo durante todo este rato, no es solamente una historia que no lo vamos a pasar bien, que no vamos a echar una risa, sobre todo por verla así de seguido, porque quizá esto pasa muy desapercibido cuando tú vas leyendo el manga, pero ahora que la vemos de seguido tiene un sentido en cuanto a la narrativa y sobre todo que ves que el mundo sigue vivo, que a lo mejor pasamos, por ejemplo, primera imagen, Little Garden, porque es que la primera imagen es Little Garden, si no me equivoco. Un puto dinosaurio. Es donde está Mr. Trick. Mr. Trick. ¿Y hace cuánto hemos estado en Mr… Vamos, dejamos Little Garden hace, si no me equivoco, mínimo 100 capítulos, 150, ¿no? Sí, bastantes, más incluso. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Pero, de hecho, algo interesante es que esta saga de minhistorias se hizo entre el 2005 y 2006, que es todavía no estábamos en Impel Down. Sin embargo, por lo menos en el resumen de, en el resumen corto de la minihistoria mencionan Impel Down. La operación, o sea, la minihistoria se llama La operación, dos puntos, reunir a Baroque Works de Miss Golden Week. O sea, la historia gira en torno a como Miss Golden Week, por lo visto, intentamos rescatar a todos y en el resumen dice es la octava minihistoria creada como historia secundaria en las portadas, la cual relata el plan de Miss Golden Week para rescatar a sus compañeros antes de ser encarcelados en Impel Down. Y va a ser, y va a ser muchísimo más gracioso cuando veamos como entre minihistorias, ya hemos visto dos minihistorias que se cruzan como son COVID, el meta y el jungle. Ustedes comentaban que no vimos en Impel Down a los demás, lo que pasa es que en mi Golden Week los rescató a todos, menos a Crocodile y a Mr. One. Y a Darth Bones. Hombre, y a... Y a... Y a Bon Clay. Y a Mr. Tree. No, pero es que a Bon Clay acuérdate que lo atraparon en otro lado, lo atrapó Gina. Ah, sí, cierto, que se sacrificó por los movies. No, de hecho... Y a Mr. Tree lo atrapan junto con Baggy. Es verdad, sí, sí. Claro, por eso son... Por eso hacen colegones, es verdad. Entonces ella les libera y luego les vuelven a atrapar. Qué curioso. Vale, una cosa que quería decir antes es que acordaros que la historia de la que tenemos con Kobig el Mepo tiene, por así decirlo, un crossover, ¿no? Con la de Django y Full Body. Pero es que aquí vamos a volver a tener crossover entre diferentes historias de las portadas para que veáis hasta qué punto es importante que nosotros tengamos en cuenta las portadas a la hora de ver la construcción de mundo que hace Trollchiro. Trollchiro. Sí, es que Django la clavó cuando dijo Trollchiro, ¿eh? Fue brutal, fue brutal. Sí, sí. ¿Por qué están poniendo por Rorronomas? Porque están... Están rezando... Estamos diciendo muchos, muchos... Están rezando a Rorronoma Porro para que sea un extensible. Ah, vale, 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 sí. Sí, no, claro, está. Extensible, extensible, extensible. Sí, pero Nakamas... En este caso no vamos a hacer lo extensible porque... Porque son... O sea, porque no estamos preparados por un extensible. O sea, y es jueves y... Muy fácil, esto se soluciona como en clase. Que no porque lo digo yo y punto, coño. Vamos a continuar. La vena del profesor, ¿eh? Claro. La vena del profesor. Dale ahí. Pero aún así, ya te digo, es que además es que me parece interesante cerrarlo precisamente en el que hemos dicho para arrancar con Enel que va a arrancar por todo lo alto. Nos vamos a tirar 40 minutos hablando de la mini historia de Enel. Buah. 40 minutos de la historia del CP9, 40 minutos de la siguiente, 40 de la siguiente. Porque es que una a una hasta llegar a la última, la del Germa, donde, bueno, ¿quiénes son esos, no? Sí, sí, sí. Pero es que a lo mejor ya tenemos respuesta a quiénes son esos. Pues oye, sinceramente, ojalá. Es Mr. Five, es Miss Valentine y Miss Golden Week. Eso nos referíamos a lo del Germa. Nos referíamos a lo del Germa. Ah, a lo del Germa. Ah, ok. Sí. Pues es que preguntaba de Canel. Os imagináis que también lo son. Sería brutal. En plan, ¿cómo hemos llegado aquí? No, a mí, a ver, no me sorprendería por parte de Oda, no justo ellos, pero que sea gente que randoms, de repente. O sea, ¿sabes? En plan, todo el mundo, ah, Kurohige, los Binesmo que han vuelto, no sé qué, y sea, yo que sé, gente random que, de Jehová, que intentan vender algo a, ¿sabes? Yo que sé, o sea, es que, es que, es que me... Ahora sí que hay que poner el porro en el chat, chicos, ahora sí que hay que poner el porro en el chat, han aparecido los testigos de Jehová. Es que, cuando está huyendo la gente en cuanto los ve. Sí, es tremendo. Hueso, ¿eh? Sí, sí, madre mía. Legendario. Pues bueno, pues tenemos aquí la mini historia, básicamente eso, pues que explican, o sea, lo importante de esta historia, diría yo, sabiendo ya el resumen, es que nos confirman, nos explican, mejor dicho, por qué sí que hay gente de Baroque Works en Impel Down y por qué hay gente que no la... que no está en Impel Down. Básicamente. Porque mis... sale en Dory y Broggy también, ¿eh? Sale en Dory y Broggy. En el 65 sale en Dory y Broggy, efectivamente. En el 66 siguen pegándose, luego la pequeñaja en realidad... En la junta, Golden Week sigue con su técnica esa de la pintura mágica con la que puede controlar a la gente. Está rota esa habilidad, ¿eh? Claro, y de repente se encuentran con Hina y con Full Body y Django. Y es lo que decía antes de que había otro crossover, entre historias. ¿Es en qué capítulo? Eh... 371. Claro, y ahí es donde ven que está Mr. Three ahí, que están con un retrato de Mr. Three en el 371. Ahora llegaremos, chicos, no os preocupéis. Se vamos y poquito a poquito. Luego aparece ya Bon Clay con la recompensa que, ojo, tiene 32 millones en ese momento, Bon Clay, ¿eh? Nada mal. ¿Le subió? Ah, mal, ¿eh? Nada mal, 32 millones para ser este momento de la historia, ¿no? ¿Cuántos millones tiene Luffy? 100, ¿no? Luffy tiene 300, creo. No, pero 300 es después de Neslovy. Tenías 100, ¿no? 100 le dan después de Neslovy. Ah, no, aquí todavía era Neslovy. Sí, Zoro tiene 60, ¿no? Y Sanji, por ejemplo, ni tiene. Así te lo digo. No tiene Sanji. Sanji ni tiene. Sanji, todavía no... No estabas repartiendo mandanga en la cocina, todavía, Sango. Sí. Dale, y luego va con el Mr. Five, ¿no? Que es el de las bombas, ¿no? El que tira mocos bomba. Ahora estamos... Mira, ahora justo Sangor está poniendo ahora lo de Hina. Sí. Un Dendemushi por ahí también. Lo que decía, que tiene el retrato de Mr. Three. Y es de Jango y Full Body. Claro, aquí es donde ya se empieza a ver el crossover entre las historias de las portadas. Aquí yo es cuando creo que Oda lo tiene ya todo mucho más elaborado, porque si os fijáis está haciendo de la primera parte del Grand Line, está ya terminando de construir ese pequeño mundo que hay al principio del Grand Line. Sí, efectivamente. Está ahí hilando, atando cabos y construyendo básicamente un mundo... O sea, la parte... Bueno, luego todo esto también al final es que toda esta mini historia que está creando va por un lado a acabar en Impel Down y por otro en Marineford también. O sea, por un lado con los Marines en Marineford y por otro con los de Battleworks en Impel Down. Es que... Luego, pues pasando, pues tenemos aquí lo que viene siendo la recompensa de Von Clay, que es de lo que hablábamos, ¿no? De 32 millones que para ser aquí ahora basta, muy al principio de la historia, ¿verdad? Es una pedazo de recompensa. Recordemos que solamente llevamos 372 capítulos. Sí. Ya habríamos terminado más de un anime y de un manga, pero no, esto es One Piece. Esto es One Piece y esto es el comienzo. Eso es. Tenemos aquí, bueno, que se han intentado disfrazar, ¿verdad? Están intentando huir de Hina, pero claro, mi querida Hina cuando se fuma un cigarro le pasa como a mí, que se relaja, empieza a pensar más tranquilamente y Hina ahora mismo con su cigarrito en boca está diciendo ¿estos tres gilipollas? Se creen que van a venir. Hina es muy Sanji en mujer, ¿eh? Bueno, sí, pero más que nada por la siguiente imagen, ¿no? Porque ahí ya lo he esclavado. Ahí ya lo he esclavado. Hostia, no me había dado cuenta de eso, ¿eh? Yo le decía por esa seriedad, trajeado negro, el cigarrito, tal. Toma, patadas. Patanta la boca. Sí, sí, sí. Hostia, espérate, no os de... Sango, bueno, quinto Sango, ¿os dais cuenta? Eh, si le quitas el pelo largo y le pones el pelo de Sanji, sería igual que Sanji en Onigashima, con los guantes y con todo. Sí, con los guantes y todo, sí, sí. Ah, cierto. Pésate, qué curioso, ¿eh? Ya, ¿ves? ¡Forsado de Oda! Esta era la ropa que iba a llevar Sanji en Onigashima. Increíble. ¡Goda! ¡Goa! Dice que Hina es la hermana perdida de Reiyu. Por el pelo rosa y ya, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, ya. Es Reiyu negativo. Yo... Hina Smoker, Hina Smoker. Tú deja a Hina con sus cigarritos, Smoker con su purazo, déjales ahí que vivan la vida. ¿Ves? Hina molaría de Churri por el simple hecho de que yo no me quedaría nunca sin tabaco. Siempre ella tendría un cigarro que ofrecerme. Solamente por eso... Tú sigue pensando en Hina, que yo me quedo con Yamato, ¿vale? No te preocupes. Nada, nada, tranquilo. Sí, yo te lo vuelvo a decir. Lenguay, la parte de literatura la lleva Robin y yo la parte de lengua. No te preocupes. Eso está... Muy bien. Pues nada, la siguiente historia ya vemos que es Mr. Five, ¿no? Que puede crear esto, las bombas, ¿no? Pues ahora tira un par de mocos y ya sabemos que los mocos... Que la han cazado de yendo y están escapándose. Claro. Sí, son básicamente mocos explosivos porque el tío es MacGyver. Y nada, pues aquí está Hina, que la siguiente, ¿verdad? Que tenemos ya a una de los de Baroque atrapada y Hina está diciendo oye, pero que me da igual que a tu puta casa. Y me hace mucha gracia porque al lado están tanto Jango como Full Body con un paraguas que no sé si el paraguas es para ellos o para ponerse vagina para que su delicada piel no se queme porque ya sabemos como que estos dos son un poco... son un poco pervertidos, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, encaja muy bien la habilidad de Hina con una marine. Básicamente crear así como esposas o como... no sé cómo decirlo. Y no solo con ser una marine. ¿Cómo le llaman la jaula negra, no? Sí, la jaula negra. No solamente encaja con lo de ser una marine, pero vamos a dejarlo ahí y no vamos a avanzar más en ese tema. Te gusta Hina, ¿eh? Te gusta Hina, ¿eh? A mí es Hina, yo creo que es la marine que más potencial tiene, sinceramente, de como... ¿No entendéis, no? ¿Como waifu o como marine? Como marine y como waifu. Porque Tashigi, no sé, no sé, es una... es un poco Sosaina, ¿no? Tashigi... Tashigi, pues un poco como Smoker, ¿no? Que descubrieron en Pun Hazard, o sea, demostraron en Pun Hazard que su potencial es flojito. Sí, pero sin embargo, Hina a mí me gusta porque además Hina habla de sí misma en tercera persona, que es uno de esos rasgos que tienen los pedazos de psicópatas tolocos, ¿no? De Hina está preocupada, Hina tiene que ir a comer, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Claro, bueno, luego en esta pues tenemos que ahí meten a Mr. Three dentro del cartel, ¿verdad? Para que todos lo vean y está Miss Valentine y Mr. Five, pues un poquito como ¡Adiós, nos están buscando! A ver, qué bueno que... ¿Cómo se llama este capítulo, Sango? ¿Eh? Oui. Oui, oui. Me mato, me mato. ¿En serio? Oui, de sí, en francés. Se llama Kubi. Ah, Kubi. Se llama Kubi. O Kubi. Ah, Kubi. Vale, vale, vale. Kubi. Me acuerdo de qué va este capítulo. Ni puta idea. La Sangopedia. Cuéntanos. Sí, por favor. Es que no me acuerdo de qué va. Ah, no. ¿Cuál era el 381? Vamos a ver por el tomo número 38. A ver si está aquí el 381. Como esté aquí me me da la risa. ¡Uy! Creo que es la entrada a Enid's Lobby, ¿no? Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Se ponía chida la cosa ahí. A ver. Es en el siguiente, es en el tomo número 40. 381. Sí. Y tomo número 40. Creo que sí. Creo que era… Y se llama Despedidos. Eh… En español de Planeta de Agostini, Planeta Comic, alias, traducimos Despedidos. Rolo, Noa, Zoro y Usuf. Así que no vamos a decir nada, ¿verdad? Igual, Despedidos igual era cuando Pauli le mandaba a Zoro que le dijeran que cuando hubieran a los del CP9 que estaban despedidos. Igual. Puede ser. Puede ser. Cuando me haces Rob Lucci y dile que está despedido. Despedidos y sale el plan de a los 13 delincuentes tal, ¿vale? Y justo está Sanji… No, están ya con el Rocketman este. Es que no le entiendo ni en japonés le entiendo. ¿Qué dice? ¿El qué? Que seguramente está usando otro idioma. Puede ser. Tronchiro, ya sabes. No, pues están justo que acaban de llegar a NS Lobby y… y están… No, creo que es antes de… Creo que es antes de que crucen con el Rocketman este, con el tren. Creo que es antes. Creo que es antes. Sí, porque está entrando Luffy dando de a ustedes a Marines Random y no había Marines Random una vez cruzan, ¿no? Directamente se van a sus enfrentamientos. Sí, sí, se supone. Claro. Nada, 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 nada. Es antes de cruzar al puente porque todavía están los dos… los dos caballitos de mar estos enormes todavía están vivos. Todavía están, vamos, potentes y… y cargando. De lo que sí estoy seguro es que es llegando a NS Lobby. Sí, no, no, no. Es que es en NS Lobby. Lo que pasa es que no es justo ahí, ¿vale? Porque si te fijas… Si te fijas, aquí sale Poli. Aquí sale Poli, ¿verdad? Sale Poli. Sí. Eh, lo que he dicho. Claro. Que le digan… Están despedidos, justo. Sí, sí, no, no, no. Es que justo es esta viñeta. Es que justo es esta viñeta. Sí, sí, sí. Es por eso merece la pena tener esta mierda aquí. La puta mierda. Dios, puta mierda, joder. Tenemos cosas interesantes en esta mini historia, en la recta final. Pondos el 411. Vale, sí. Por favor. Sí, bueno, lo siguiente es Mr. Three, ¿vale? Que Mr. Three se va yendo poco a poco a por todas partes y se encuentra justo con Bon Clay y Bon Clay hay una en la que parece que es Bruce Lee. O por lo menos a mí me recuerda a Bruce Lee y luego eso la pondremos. Continúan y están buscándoles, pero la están crucificando con una X, por cierto, está crucificada con una X, la otra de los Baroque, ¿no? Que habían atrapado y Hina también atrapa a Mr. Three, ¿vale? De repente Mr. Three en realidad es Bon Clay, ¿vale? Y empiezan a rebelarse, le mete una full body y demás. Está ahí con Django, se enfrenta a Hina y Hina... Ah, pues mira, por eso no le entendía cómo se llamaba el capítulo. Sí tiene que ver algo con el despido. Tuve que meter aquí en mi... ¿cómo se llama? En mi este... En tus notas, ¿no? Ah, en mis notas de... el idioma, pero es que es un término que ya no se usa en la actualidad. Es cortar cabezas, viene de la época feudal y es cortar cabezas y en la actualidad si se usara sería para... para desempleados, para... Claro, no, rodé... Hoy el jefe viene calentito, van a rodar cabezas. Qué guapo, ¿eh? Japo, tú. Qué chico. Japo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirad esta mini historia, a ver si os dais cuenta de qué pone en el perro. En lazo. Ahí veis que está como acañonizado, que tiene así como mitad cañón. Veis que hay unas letras ahí. S, S. S, S. S, S, S. S, S. S, 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 G. S, S, G, sí. ¿Y qué es? El arma de... No, 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 es la... es la... unidad especial de investigación de la Marina. Claro, de Vegapunk, ¿no? La que comanda Vegapunk, ajá. Lo de los pacifistas. El S, S, G es el arma. El arma capaz de sustituir a los Ichibukais. Sí. Y ahí lo tenemos. Es un perro, ¿eh? Es un perro. Qué curioso. No, no es que sea un perro. Es que seguramente el SSG... Yo por lo menos lo que teoricé en su momento era básicamente que la espada de Spandam y este y la So son como fases betas de lo que iba a ser el SSG, que es básicamente armas que se les dan. Smile de Zoans, por eso Vegapunk estaría investigando la creación de Smiles con la de Momonosuke y para implementarlo en objetos, y de esta manera hacer como un ejército interminable de realmente donde no se pierden vidas porque son armas con poderes Zoan básicamente y de esa manera pues claro 10 de estos dos pues no hacen nada pero pon 100.000 pon 100.000 y que seguramente el Haki del Rey no funcione contra ellos porque son objetos. entonces no sé. Es muy bueno. Sí, no, el Haki normal puede ser pero el Conquistador ni de coña. Y luego en las dos siguientes que ya son las últimas pues vemos sin más como caen los cuatro en prisión que después de toda la mini historia serán los únicos que no se han conseguido escapar y la siguiente y última portada me la pone bastante cachonda Crocodile o sea sonriendo tío míralo míralo en plan me han pillado y me la suda tres cojones. Esa portada hace alusión a una serie norteamericana que pasaban en ese entonces que se llamaba Esposo Desesperada Ah, lo de Mujeres Desesperadas que era la de Bangla Moria y todas estas, ¿no? Yo no la he visto pero sí la conozco. Esa portada hace alusión porque había un póster que tenía así a las cuatro protas y decía ahí Houseway Prey Sango no voy a decir nada no voy a decir nada así en directo y te lo he dejado por Discord es un comentario chascarrillo pero ojo, ¿eh? Ojo, ojo no voy a decir nada te lo he dejado por Discord Ahí lo he revisado Sí, sí, sí sí, sí me ha echado una risa a mí me mola la 403 la 403 en la que Crocodile está está con el puro ¿no? está encendiéndoselo con Mr. One al lado y que está sonriendo con un puro en la boca con el traje está muy badass está muy badass en plan no tenemos escapatoria relájate fúmate un pudrito que nos van a pillar es brutal es brutal está muy bien está muy bien la verdad la de los Baroque me ha gustado me ha gustado bastante pero bueno volvemos a lo de antes Baroque Works que es un grupo súper importante de villanos en este caso pero no solamente villanos en relación a Luffy sino también villanos en relación a la Marina ¿vale? no nos equivoquemos porque son los dos tipos de villanos que podemos ver más o menos en este mundo ¿no? como hemos dicho el bien y el mal son muy relativos en One Piece no lo decimos nosotros lo dice Doffy ¿vale? Doffy a amigo eso de que no comentamos esto lo de lo de que cuando Miss Golden Week utiliza su su habilidad les vuelve el sueño de realidad a todos claro que Crocodile se convierte en el rey de los piratas mira aquí está el sombrero de Roger claro 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 y mira Death Bones Death Bones se convierte en un superhéroe sí sí hostia puta o es un superhéroe o es un luchador claro y en la 407 ese parece hostia cágate la máscara recuerda Sogekin ¿vale? pero claro no habéis visto Blitz pero ese parece uno de los Quincy Gerard Valkyrie ¿cuál? el 407 no el 408 en el 407 es que aparece otra vez el perro y ya no pone SSG sino pone RA no es que el SSG está del otro lado claro pero eso que ya no aparece esa parte sino que aparece RA como Revolutionary Army las cosas que descubrimos es que es que es así es que Vegapunk Vegapunk es mucho Vegapunk hay Vegapunk cuántas cosas no sé qué contar claro además les tenemos ahí uno como un bombero tal no sé qué pero es interesante porque en el 408 ya te digo que es que se parece a Gerard Valkyrie que es uno de que es uno de Blitz que no lo voy a poner porque es spoiler de lo nuevo que viene bueno a ver spoiler tal que no se haya leído una obra que terminó hace 8 años ¿vale? pero pero sí es interesante y luego ya se puede ver como como de alguna manera todo el sitio ese donde estaban está en la mierda ¿verdad? y lo reforman está ahí el perro muy tranquilo que es justo donde ponían lo de SSJ ¿verdad? en el 411 están todavía bueno están en 3 rejas tanto creo que como Mr. One aparecen Mr. Two y Mr. Three aparece ya eso ¿no? The Desperate Criminal que es Mujeres Desesperadas y Escarabajo del final y después tenemos al Escarabajo sí yo lo que diría es que podríamos dejar la siguiente porque es que la siguiente son dos tonterías ¿no? y así nos metemos bien un poquito con lo de Enel ya para la próxima y no nos metemos de lleno sino con un poquito de tranquilidad que en realidad aquí ¿qué tenemos? que tenemos una mezcla entre Skype son poquitas cosas podemos comentarlas ahora ¿no? si son 3 mierdas vale son dos partes la primera parte es Skype que tenemos 3 portadas un poquito en comparación con las 40 que tenía Baggy que ahí ahora se le fue un poco la verdad es que estas son un placer en comparación con el resto de mini historias de las portadas sí y la segunda parte de esta mini historia que tiene 4 portadas que aquí las tenemos la primera es pues ahí lo vemos la primera es Gunfall ¿no? con el gran chamán de los Sandians no, no, no esa es la general la primera es la de Conis con con Lucky y con esta ¿cómo se llama? ¿As? la verdad que la verdad que no la dos Sandians la serpiente y Conis ¿no? sí que están todas superfelices ¿cómo se llama? la niña la que usaba el Haki parecido al de Katakuri no era el de Katakuri no, era el de escuchar las voces Lucky, Nola Aiza y Conis no, no es cierto no era el de Katakuri es verdad es nada más escuchaba las voces así como Kobi la voz de todas las cosas no, 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 no no, hombre no, hombre, no era Haki Aiza Aiza, ¿no? Aiza, sí están Conis Aiza, Lucky y Nola ah, sí Nola es la serpiente no penséis que soy aquí la Sangopedia no, la Sangopedia es la Sangopedia la Sangopedia la tenemos también aquí en la Converse bueno, pues ahí no se ve nada especial ¿no? la siguiente se ven los los tucanes esos que siempre me han llamado la atención los tucanes esos que siempre apuntan a un sirio en concreto los pájaros del sur ¿no? los pájaros del sur eso sí que me acuerdo es que también hay pájaros del norte pájaros del este y del oeste eso es cuidado es como una log post si te fijas ¿qué es eso tío? es como sí tío, no sé me llaman la atención esos a mí lo que me gustó fue la ironía que fuera Zoro el tío que más se pierde del mundo con un pájaro que siempre apunta al puto mismo punto ¿me entiendes? ¿no? es una ironía era la única forma era la única forma de que Zoro llegara a ese lugar sí, sí porque si no es que jugó muy bien ahí sus cartas Zoro luego vemos a Wiper un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho tío Wiper es un personaje interesante y es que algo en Skype algo hay con los tatuajes y los dibujitos de esta gente o sea por ejemplo ese Timón que tiene ahí tatuado en el brazo en el bíceps Wiper algo es ¿será por lo de Norla? puede ser es que puede ser y luego también como esos rabillos como de Akuma no Mi que tiene que Katakuri creo recordar que también tenía tatuado sí podría apuntar si queréis los tatuajes en One Piece y si se puede sacar directo de eso toda punta toda punta que nos ponemos a recabar información luego también yo creo que lo más curioso de todo es el tatuaje que tiene Wiper en el ojo en la cara que es que recuerda un poco al de King a la corona de Laurel que tiene King en el ojo pues este tiene una corona este ¿verdad? esto que es no, este es una corona este es algo más vasto más rayas pero yo creo que no es casualidad que vaya por ahí también los tiros sí, no aparte piensa que los skypeans son una raza que viven muy en lo alto skypea que estaba 10 kilómetros por encima del nivel del mar skypea 10.000 10.000 ¿no? vale ¿y el redline? 10 kilómetros ¿y el redline? 10.000 creo que también 10.000 también pues es que no es ninguna tontería tienen que tener una conexión por algún lado además piensa que King tiene alas negras estos tienen alas blancas entonces esos jugajes son relacionados seguro tiene que tener una relación ya hice una teoría sobre esto sí, sí yo creo que yo creo que están muy muy relacionados ¿le hiciste tú o lo hizo el quinto filósofo? no, esa la hice yo el quinto filósofo hizo la de la de Goroshi ah, vale, vale, vale por curiosidad ¿no? por curiosidad y la siguiente bueno, tenemos ahí pues sin más a Gunfall al antiguo dios que ahora volverá habrá vuelto a tener el puesto por ahí un spoiler por aquí hay un spoiler sí, porque ahí al fondo vemos al de las antenitas ¿no? y eso puede ser lo de la historieta de Enel ¿puede ser o no? o me me requete fumado me requete fumado ¿verdad? te has meta fumado te has meta fumado ¿cuál es el spoiler? ¿el moai? eso iba a decir justo es la cara que está ahí al fondo a la derecha el moai ¿qué pasa con esa cara? ¿Kuma? no no, no, no Im estoy no, no, no es lo del arca Maxim tiene la cara del arca Maxim ¿ah? no, pero ahí ya se vio la cara y aparte y tiene también la cara de aparte que tiene la cara del arca Maxim tiene la cara de los de estos ¿cómo se llaman? los ídolos esos que aparecen en la isla de fuego donde Kurohige sale con Bonnie ¡buah! ni puñetera idea me acabas de reventar pero te iba a decir el ojete pero es que no es suficiente el ojete es poco el ojete ha sido el inicio de la reventada o sea yo creo que yo creo que estás metiendo sacando y una vez quinto trae yo trae yo otra quinto o sea y sin anestesia ni lubricante ni ni cariño alguno no 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 a ver puf las angopedias es que ya está no hace falta decir más ¿qué voy a decir yo? y con esto se termina la primera parte de las dos que hay está tocando Skype que la verdad que no sé por qué a Oda le daría por hacer algo así tan aislado tan concreto o sea después de estar dedicando tus eventos a personajes durante mucho tiempo durante muchos capítulos porque de repente diría pues mira voy a hacer una mini historia de siete portadas dividida en tres de Skype y cuatro de Water 7 la verdad que no entiendo por qué algo de sentido tiene porque luego va a meter la de Enel y va a meter la del CP9 entonces no querría perderla a lo mejor empezó las portadas de Skype para meter a Enel y de repente vio que tenía mucha aceptación o que los personajes del CP9 le salieron muy carismáticos la gente le gustaba y demás y dijo pues venga me voy a meter también unas historietas aquí de Water 7 para que no se pierda tampoco el hilo y que vean que a lo mejor hago algo puede ser ¿no? porque al final esa mezcla porque es que yo un sentido distinto no le veo porque ya has hecho la de Geratsu entonces no tiene sentido que hagas una de Enel claro y a lo mejor aquí internet se empezó a llenar ya de mierdas de que la gente quería que volviese Enel o que la gente empezó a hacer teorías de Enel de cuándo volverá Enel o alguna mierda de esas viendo que ya habían vuelto otros villanos en las portadas ¿verdad? entonces a lo mejor todo todo fue un poco apresurado y no supo decidirse o con lo de Enel igual es porque ya se iba poco a poco oliendo y rozando la isla Jojin primer arma ancestral y dijo bueno voy a meter referencias a las armas ancestrales ahí en la luna puede ser puede ser porque la isla Jojin ¿cuándo empezó? ¿500 largos? la isla Jojin es en el tomo número 60 así que creo que es en el 500 en el 600 ¿no? es antes del 600 ¿no? la isla Jojin bueno es cierto es después del 600 porque en el 197 termina el time skip yo tengo aquí el tomo 62 que es la aventura en la isla de los hombres pez y es hacia las profundidades es el 604 y los piratas en el 600 pues sí o sea que fuera introduciendo ya por por donde por aquí por la historia de Enel algo de las armas ancestrales o igual no necesariamente de las armas ancestrales pero algo en esa historia hay o sea para mí es la historia más curiosa de todas o sea la de Enel sinceramente la que más la que no vamos a ver la que vamos a ver en el siguiente directo la que no vamos a ver aquí es como la que más te dice sin decirte nada tío sin tú entender nada sabes que algo te está diciendo estás viendo eso y es como a ver que puede ser esto razas de Lunaria Skypie y Birka y no sé qué pueden ser armas ancestrales puede ser siglo vacío puede ser Im puede no serlo o sea puedes tirarlo por 37 sitios diferentes y no sabes cuál es en realidad ya lo veremos ya lo veremos nunca se sabe además una de las cosas buenas es que sería el jueves que viene ¿verdad? sería el jueves que viene sí sí entonces entonces una cosa importante interesante es que saquen el capítulo antes ¿no? porque si no se nos va sola bueno es que si no sé va a ser una puta locura porque va a ser directo de esto y lectura rabalera todo de seguida ah cierto todo cierto después del directo puedo hacer la lectura no hay problema yo creo que va a ser que va a ser largo vale me callo continuemos 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 con la historia bueno esta es mi historia que la verdad que es hasta menos interesante que la de Skype o sea es que no aporta nada o sea aquí tenemos a las tres no pasa nada literalmente no pasa nada la última de todas igual la siguiente a esa la de la secre la de la secre de 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 esa parece Tama no parece Tassigui la 152 parece Tassigui en pequeño sí Tassigui chiquita y la 154 y de hecho y de hecho creo que es la que ganó ¿no? sí creo que es la que ganó sí la 154 la vieja de atrás ojo eh qué mal rollo sí 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 luego hay como una okama ¿no? la 152 y la 151 es rollo califa ¿no? agresión sexual hay gente fuera de la casa y todo en plan hay club de fans sí no 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 pero la siguiente es más heavy con Poli esa es la esa es la más interesante que tampoco es que haya nada especial pero pero está chula está muy chula está guay además Poli es como smoker tiene tiene su cartuchera de puros sí a mí Poli es un tío que fijaos que me hubiera gustado mucho que hubiera entrado a la tripulación o sea porque entró Franky obviamente y lógicamente Franky pues mejor que Poli no nos vamos a engañar pero suponiendo que Yoda hubiera creado la historia para no meter a Franky a mí que el carpintero del barco hubiera sido Poli me hubiera molado mucho tío o sea es un tío con una actitud y un carisma bastante peculiar una forma de pelear muy guapa como es con las cuerdas que eso con la imaginación se hace un doflamingo sin sin Akuma no mi y las interacciones hubieran sido todavía muy buenas sí como es como sí es como seriedad de Zoro pero pervertido como Sanji es un personaje muy interesante aparte es tímido porque acuérdate que a Nami le decía que se tapara y que es tímido estilo Kinemon vale las mujeres no se pueden vestir así es un poco a ver como lo digo chapado a la antigua pero no es pervertido a lo Kinemon pero es un chapado a la antigua de eso de deja de mostrar carne los estás provocando a todos tienen un poco de prejuicio totalmente y bueno pues equipo con esto cerraríamos el primero de de los al final van a ser dos directos fíjate no van a ser tantos como creyamos otra cosa interesante es cuando los gigantes se van uy eso de donde ha sacado eso es la última es la última esa no la había visto claro es la última uy esa no la había visto yo hasta que no aparezca el bicho ese verde hasta que no aparezca el escarabajo de aquí no nos movemos ay está el escarabajo si los gigantes es verdad y estos gigantes que bueno escucha esto yo me sé de más de uno que diría esto es un indicativo de elbaf no vamos a elbaf esto clara prueba de elbaf mañana saco teoría hagan sus aportadas no está interesante porque además estos dos gigantes eran marines y desertan de la marina en eneslobi y luego se quedan en water 7 pero es curioso porque que son desertores de la marina si de una manera u otra sí y no les han desertado nada claro que tienen también la puta suerte de que el que va a water 7 es garp vale pero también ha estado Kiji con él y no le hacen nada a estos dos gigantes que han desertado de la marina en serio hombre han desertado a ver estaban bajo un trato en el que han sido engañados totalmente o sea desertar pero han desertado de la marina y les has ayudado a destruir una instalación del gobierno de las más importantes que hay por eso tiene recompensa se supone que tienen recompensa y por eso y por eso se aliaron a Baggy para que no fueran tras ellos ah que se aliaron con Baggy ah estos son los gigantes que se aliaron con Baggy hostia se juntaron ellos con la otra chica que sale en el flashback de Big Mom se llama Gert si se juntaron con este Hyruddin que es el capitán de esa tripulación que era para hacer los siguientes piratas gigantes ah y se juntaron con otro gigante madre Carmen le hizo un escudo un homie hostia joder vale 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 sangopedia no se puede decir mucho más no se puede decir mucho más es la sangopedia que bestia y no se discute más que pa qué que pa qué lo que me gusta es que hemos llegado justo a hacer un time skip ¿no? de sí exactamente de portadas porque más o menos hemos llegado al capítulo la siguiente ¿cuál sería? la de la de es la de Enel ya la siguiente la de Enel empezamos fuerte el siguiente directo sí sí el siguiente directo va a ser Jesucristo va a ser Canelita claro eh a ver a ver a ver en qué capítulo se da joder 428 de las publicidades macho el 428 sí qué tremendo no entiendo por qué es 428 y aquí pone 490 en el de a lo mejor lo he puesto yo de una manera que no debía también puede ser no te engañes no 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 es el orden de vale igual 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 es que la wiki ha recopilado historias sueltas y las ha juntado no calla no 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 escucha es que es que las de escapea son 424 425 427 y se meten con Enel y luego Water7 es 486 487 488 490 y empezará con lo de CP0 vale sí es justo lo que estabas diciendo que la wiki ha decidido poner ahí primer escape de estas puntas cuando en realidad irían separadas vale pero bueno da igual se ha hilado bien y ya está o sea el siguiente empezamos a fuego con Enel continuamos con el CP9 y continuamos con su fucking model porque tenemos telita en el siguiente directo que haremos el jueves que viene sí la DN la vamos a traer a color oh sí a partir de ahora a color es que hemos tenido un problema chicos queríamos traeros todas las portadas a color claro a color hubiera molado más al final pero bueno si quieres dejar de compartir no pasa nada ya para las buenas enchufamos a color claro sí las queríamos traer a color lo que pasa es que bueno pues ha sido un poco ha ocurrido un imprevisto entonces por eso también se ha tardado un poquito más en iniciar el directo pero bueno yo creo que ha quedado guay tío o sea ahora como ya hemos dicho que se va a cerrar pues ya van 310 o sea han bajado 30-40 pero me he estado fijando todo el rato en el chat que por cierto menudo chat hoy ha estado cañero el chat claro no sí te voy a contar una cosa lo del chat son unos hijos de puta porque estos son los de mi discord me he imaginado me he imaginado son los de mi discord que mi discord y luego está ProDraco que es mi querido moderador que nunca falla un directo que se ha aliado a ellos se ha aliado a ellos de aquí a nada si mira y Carmen ya dice viva yo a tomar por culo mira ahora dice ProDraco V me hicieron Carmen Crata ProDraco no te preocupes no te preocupes porque dentro de poco dentro de poco descubrirás que la Carmen Cracia es una secta bastante interesante que es un para que te hagas la idea es una dictadura que es tan buena que queremos que la votamos como si fuera una democracia no sabes que personaje nos meamos de la risa en el discord me imagino me imagino es una tela me imagino pues bueno pues que tal chicos os ha gustado o no eso es ¿os ha molado el directo? a ver a ver independientemente de Carmen Carmen Cracia Carmen Crata y demás dice un directazo obvio mola si mola me alegro me alegro me alegro sobre todo porque hemos venido bastante en pelotas a este directo o sea no sabíamos ni como íbamos a guiar el directo pero pero yo creo que lo hemos llevado bien yo creo que es la buena prueba para lo que se viene nuestra capacidad de improvisación la verdad que ha estado bien esperando con Anshel el siguiente el siguiente va a ser muy bueno el siguiente va a ser muy bueno porque si este ha molado con min historias de Baggy de de como de 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 como iban haciendo emprendedores sabes de como iban haciendo dinero los malos de la serie si eso ha gustado ya pues lo que hace en la luna o el cp9 por ahí yo creo que puede molar un poco bueno y a ver si el capítulo sale antes y tenemos una respuesta a quienes son los dos personajes del yerma que están de espaldas porque si no tenemos respuesta ojo, que si no tenemos respuesta y Oda se va a otro lado en vez de resolvernos eso, nos va a dar para terminar el directo con unos buenos rorronoas, ¿eh? Sí, sí, yo lo tengo ahí preparado, lo encenderé Madre mía Está reventado el Tito, está reventado el Tito Quinto Pues será que hoy he hecho mucho Hoy me he tocado los huevos a dos manos Rara vez suele pasar, pero igual por eso estoy cansado Puede ser, puede ser Muchas veces la inactividad te hace que Uh, uh, camita Ay, madre A mí me pasó que ahora el lunes regresé ya de vacaciones al trabajo y ¡guah! Está pesando Pesa, ¿no? Ya estamos a jueves El primer día es horrible, tío Sí, 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 los dos primeros días fueron horribles, ya, ahorita ya más o menos Ya vamos pillando el ritmo Lo bueno y lo malo, yo volví la semana pasada y volví en martes, ¿vale? Y yo los viernes no ocurro, entonces tuve tres días Esta semana he tenido cuatro, pero es que el lunes que viene es fiesta en la Comunidad de Madrid Entonces voy a tener otra vez tres días y luego ya me meto de lleno en mayo, que en mayo tengo tres semanas Ya junio es dos semanas de exámenes Una de juntas Una de preparar el curso siguiente y el 1 de julio ya vacaciones hasta septiembre Vacaciones, es que eres un sinvergüenza, es que hay que has comido los perros ¿Qué has comido los profesores? Tres meses de vacaciones y cobran en esos tres meses los cabros ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Tenía que haberme hecho profe, tío O sea, aquí, ahora estoy yo aquí peleándome por poder irme a Andorra Y la clave era ser profe, tío La clave era ser puyotero profesor La madre que nos parió No culpes a los que hemos escogido bien, cabrón Por cierto, Nakamas Y bueno, ya que estoy también con vosotros Rodrigo y Sangoro Os recomiendo que echéis un ojo a mi Twitter a lo que se ha publicado a las 9 a las 9 de la tarde Bueno, de la noche, hace 40 minutos ¿Qué has puesto? Hace 40 minutos Lo vemos aquí en directo todos Por favor Vamos a verlo en directo Voy a Twitter Os comparto la pantalla A ver ¿Estás anunciando algo? Estoy anunciando cositas Ah, qué chulo Anuncio cositas A ver Chavales, os va a molar que te cagas, eh Os va a molar que te cagas Twitter Perfil Diseño de quinto clothing, ¿estás seguro? No sé yo, eh ProDracon, no sé yo Yo creo que no Huele que no, eh Bueno, bueno, bueno Encima Vale Básicamente lo que va a decirnos es que Chavales Se retira Me retiro Lo veo Espera que no lo oigo Te voy a ponerme el sonido directo ¿Qué? Se voy a rey a la enganja ¿Eso? Es chulo Bueno ¿Qué será? ¿Qué será? Who knows Lo veremos el 5 de mayo Aunque yo creo que Rodrigo ya sabe un poquito ¿El día del cumpleaños de Luffy? El día del cumpleaños de Luffy Es que son cómodas, no dan puntadas Sin hilo, por favor Hombre Cositas, cositas Pero bueno, ya lo veremos ¿Épico? ¿Épico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La peluca Lo de Royal ha sido oro, la peluca rosa Pero bueno Con eso vamos a cerrar El directito Dos horitas, cuarenta minutos, está bien Está bien Vamos cogiendo la medida Vamos pidiendo el truco A los directos Que el primero, madre mía, cuatro horas Es que no se me va a olvidar nunca Oye, pero escúchame Eso fue un buen entrenamiento Fue una buena entrada Ya llegamos mamadísimos Ya a las siguientes Pero demasiado Demasiado Nos huele las manos ¿Algo que queréis decir para despediros? Hail, Carmen Hail, Carmen Sangoro Esa risa de Malvaux que le ha salido Me ha encantado Sangoro, algo que decir Puedo hacerla de Doffy si quieres A ver, a ver ¿Sabéis hacerla? Ojo No, no Es Jesucristo Este cabrón con las risas Las hace de puta madre Gracias Quinto Por el día de hoy Gracias Sango Gracias al chat Gracias a todos chicos Por un pedazo de directo Como el que os habéis marcado Desde el chat Y sobre todo Porque nos sigáis acompañando Con esta serie de directos Que ya sabéis que montamos Que montamos con muchísimo cariño Para todos vosotros Que nos preparamos una barbaridad 15 minutos antes de empezar Ya sabéis Y eso Que Por mi parte Un besote bien fuerte Que es que si no había discurso final De cierre de clase Pues yo no me quedo a gusto No, pues nada Gracias por la invitación Quedamos pendiente con la de Enel Les digo Prometo traerla a color Y con los títulos Y todo así para que Que haya mejor comprensión Y que vayamos Arrollando mejor el Buen directo Va a ser Va a ser Va a ser Nada Pues simplemente Muchísimas gracias una vez más A Rodrigo Y gracias Por primera vez a ti A Sangoro Espero verte mucho más directitos No solamente En estos analizando portadas Pero bueno Yo creo que algo haremos Alguna cosa Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Sí Yo veo un Sangoro por ahí Otro por ahí Hay un par de Sangoros por ahí Y como siempre Muchísimas gracias a todos vosotros Nakamas Que vamos No os habéis movido Ni un milímetro De aquí de la pantalla Así que Hablar para Nakamas así La verdad que La verdad que da gusto Da gusto Es un placer Así se pillan con mucha magana Los directos Así que nada Un besazo Nakamas Y nos vemos La semanita Yo pues Con más directitos Y la semanita que viene Con este equipazo De nuevo Una vez juntos todos Chao, chao Hasta luego chicos Adiós 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 Gracias.